Buenos días a todos, bienvenidos al recinto del Consejo Deliberante de Paraná. Por secretaría, tenemos unos avisos parroquiales. Sí, comunicaron por nota que no van a poder asistir los concejales Sebastián Bertoli y la concejal Silvina Fadel. Además, informo que vía mail, dos postulantes, Fátima Verdun y Eduardo López Segura, avisaron que no van a asistir a las entrevistas. Eduardo López Segura y Fátima Pamela Verdun. Les hago recuerdo de que esto es una sola sesión que tiene cuatro jornadas, divididas entre sí por cuartos intermedios, y que dentro del reglamento, que todos aceptaron el postular, se fueron ratificando a medida que iban continuando el proceso, las notificaciones en los mails constituidos, en los domicilios constituidos son válidas, y la falta de presentación a la entrevista personal supone el desistimiento del concurso. Así que eso más o menos como para comunicar. Buenos días, concejal Cora. Ambos, mail de tanto el de López Segura como el de Verdun, fueron agregados a sus respectivos expedientes. Bueno. Por las dudas, para los que no estuvieron previamente, el sistema de entrevistas es el siguiente. Se los convoca desde Prosecretaría o desde Secretaría, ahora se va a tomar lista de los que ya están presentes, después se los convocan individualmente, pasan, ingresan, pueden tomar asiento acá, los que tengan algún material de soporte, ya pueden pasarlo, por favor, si no les hicieron la comunicación. Los que tienen un solo cargo pueden exponer durante 10 minutos, los que tienen dos cargos, que hay uno de los casos hoy, pueden exponer hasta 20 minutos. Esto es lo que dura la exposición. Después, determinada su exposición, nosotros les vamos a avisar, les van a hacer señas más o menos cuando se esté terminando su tiempo. Recién ahí van a poder tener preguntas por parte de los concejales que no tienen límite de tiempo ni en términos de su respuesta, ni en términos de cuánto puede durar esta entrevista. Como hemos aclarado en otras oportunidades, a veces la claridad del planteo hace que no se les haga preguntas, así que no se preocupen por esto, no tiene que ver con la falta de interés, sino que se va a generar, a veces cae preguntas y a veces simplemente no. Señor Suárez, ¿usted quiere convocar primero? Decreto de Presidencia 303-2019, anexo 3, cronograma de entrevista, día martes 19 de noviembre. Conforme lo dispuesto por el artículo 9º del decreto 303, se tomará asistencia a los siguientes postulantes. León, Miguel Ángel. Fleitas, Roque Orlando. Ramírez, Marta Verónica. Soñez, Julio Javier. González, Mario Fabián. Drugovisky, Diego Ariel. Fernández, Martina Anaí. López de Grinóvero, Nora Viviana. Bueno, fantástico, empezamos. Se convoca. Se convoca por expediente 777-2019, al señor León Miguel Ángel, postulante defensor del pueblo, yo defensor adjunto, documento 11 misiones, 29.640. No lo aclaré, por favor, a todos los postulantes tengan el DNI para acreditar la identidad a mano. Gracias. 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 Bueno, señor León, bienvenido. Tiene la posibilidad de exponer. Cuando usted desee, puede iniciar. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos. Vamos a comenzar, digamos, con lo formal. Agradecer a la señora Presidente del HCD, a los señores secretarios, a los señores y señoras concejales, al periodismo, a los amigos, familiares, a los que están también allí como postulantes, igual que yo. Y a público en general que nos están acompañando y que es interesante que así sea para que conozcan qué es lo que cada uno de nosotros pensamos o tenemos en idea de lo que debe ser o debería ser o qué podemos aportar a este instituto tan importante que tiene la ciudad de Paraná en la provincia de Entre Ríos única, que es la Defensoría del Pueblo. Para los que no me conocen, yo me llamo Miguel Ángel León, tengo tres hijos, trabajo en la Administración Pública Provincial, soy divorciado, hace 29 años que volví a reincidir en la vida matrimonial, así que llevo 29 años nuevamente casado, allá mi amigo se ríe. Y de los tres hijos que tengo, uno está viviendo fuera del país, que es el mayor, el otro, el más chico de los varones vive acá, estudia en la facultad, y la más chiquita está en el secundario. Esta situación me ha obligado en la vida a ir ayornándome a situaciones imprevistas y a situaciones nuevas y a esta permanente evolución que tiene la sociedad, fundamentalmente con los chicos jóvenes, con los chicos más jóvenes son los que nos van marcando tiempos a los cuales tenemos que asimilarnos y ayornarnos para tener un grado de evolución y de comprensión, no sólo para con ellos, sino para con el resto de la sociedad. Si hacemos un poco de historia, nos vamos a encontrar con que la figura del defensor del pueblo nace por allá en Suecia en el año 1804, con la figura del ombudsman, que traduciéndolo era el representante de aquellos sectores más vulnerados o de aquellos sectores que no tenían otra posibilidad de defensa. Así creció en el resto de Europa hasta que llegó a España. En España, después del franquismo, se produce un crecimiento y una difusión y así cruza el océano y llega a la América Latina. Y nosotros, en el año 83, con la presidencia de Alfonsín, comenzamos a hablar de la Defensoría del Pueblo. Recién en Guatemala, en 1984, se incorpora formalmente la figura del Defensor del Pueblo y en Argentina, en el año 94, gestión de Carlos Menem, se le da forma y se incorpora formalmente la Defensoría del Pueblo y se le da legitimidad procesal. La legitimidad procesal, procesal lo que permite es tener en forma colectiva ante el poder accionar cuando el derecho de un ciudadano se ve vulnerado, ya sea por acción u omisión del Estado. La Defensoría del Pueblo es una herramienta sumamente importante porque normalmente funciona como un importante auxiliar de lo que es la justicia ordinaria. Y el primer defensor del pueblo que tuvo la ciudad de Paraná, que fue el licenciado Jorge Kers, acompañado de la profesora Marta Benedetto en su momento, puso en práctica aquel derecho de legitimidad procesal cuando acciona de oficio los que son de acá de Paraná y tienen algunos años se van a acordar de esto. Hubo en ese momento un Ministro de Salud y Acción Social de la provincia que ordenó quemar los alimentos existentes en un depósito, en un galpón, porque los mismos se habían vencido. Y el tema era que por qué se habían dejado vencer cuando las necesidades del momento implicaban que esos alimentos antes de vencerse podrían haber sido entregados a quienes realmente lo necesitaban. De más está decir que aquella acción que marcó Kers costó el lugar de trabajo a ese Ministro en ese entonces. O sea que esto le dio a la Defensoría del Pueblo aquí en Paraná un rango muy especial y a tener en cuenta. La posibilidad de accionar haciendo uso de la legitimidad procesal que se le había otorgado en el año 1994. En Paraná la Defensoría del Pueblo se crea en el año 2001 y yo destaco como inteligente y brillante que a esa Defensoría se le incorpora el Centro de Mediación Comunitaria que era el único órgano, la única Defensoría del país que tenía incorporado dentro de su estructura el Centro de Mediación Comunitaria. Y no fue menos inteligente y brillante también disponer la total independencia de la Defensoría del Pueblo del poder político. Y acá quiero destacar algo, siempre entendí que la Defensoría del Pueblo no puede ser ni el ariete de la oposición a la gestión de turno pero tampoco puede ser la comisión de aplausos de la gestión de turno. Tiene que tener un equilibrio, una posición equidistante y buscar la solución justa. Acá el Centro de Mediación cuenta con una ventaja. Como el Centro de Mediación está incorporado dentro de lo que es la estructura de la Defensoría del Pueblo y no depende de acciones externas para la conformación del mismo sino que se llega por concurso y depende de la Defensoría como ya lo dije, tiene una autonomía total. Quiero que se entienda que yo en lo personal creo que la Defensoría esa autonomía no la tiene porque la Defensoría tiene que tener, como ha tenido hasta acá el compromiso formal de defender a todo aquel ciudadano que sienta vulnerado cualquiera de sus derechos ya sea por acción u omisión del Estado. Quiero recordar en este punto que en el año 2001 junto a otros 3 vecinalistas integrábamos el PEDEP, Plan Desarrollo Estratégico Paraná y cuando trabajábamos, que trabajamos 4 años que fueron 4 años intensos por allí alguna colega vecinalista nos descalificaba diciendo que era el PEDEP, haciendo un juego de palabras que era el PEDEP estar en el PEDEP y ustedes saben una cosa que de ese famoso PEDEP surgieron temas como la reestructuración interna de la municipalidad la reestructuración del tema de turismo la nueva costanera de la ciudad de Paraná que hoy disfrutamos todos los paranaenses y toda la gente que nos visita y también se habló y también se habló de la necesidad de la creación de la Defensoría del Pueblo que a partir de allí toma fuerza, toma cuerpo y los concejales que firmaron aquella ordenanza que fue el profesor Pablo Donadío el contador Marcelo Haddad y Mondejar sale la Defensoría del Pueblo a través de la ordenanza 83-91 ahora cuando algunos conocidos se enteraron de que yo me había inscripto para postular por la Defensoría me dijeron pero si te eligen seguramente te están dando un lápiz sin mina o sea, te están dando una herramienta que no sirve yo estoy totalmente convencido de que no es así hace poquito escuchaba en un programa de televisión una de las integrantes del centro de mediación una mediadora que se postuló también para el cargo de Defensor del Pueblo y hacía hincapié en que el triunfo de la mediación no sólo estaba dado en la resolución de algunos inconvenientes de algunos problemas sino que ya era importante que vecinos que no se hablaban durante años terminando la audiencia de mediación se daban la mano se daban un abrazo y salían con un diálogo esto es un triunfo y también esto me pone en camino para lo siguiente entender que a todo lo logrado por quienes han desempeñado la tarea de Defensores del Pueblo y acá destaco la tarea por ejemplo del doctor Luis Garay que sobre aproximadamente 30.000 casos resueltos o tratados por la Defensoría se han resuelto favorablemente y de esos 30.000 hay 22.500 que son fruto de la gestión tanto del doctor Luis Garay como del profesor Pablo Donadío quiere decir que la Defensoría ha ido creciendo ha ido asentándose ha ido marcando un rumbo nosotros cada uno de nosotros tiene con respecto a esto de ir marcando rumbos y de ir viendo qué es lo que se va modificando se va actualizando y demás a veces tenemos máximas yo tengo una máxima que ha sido la máxima de toda mi vida no es mía la copié que es que hay que actuar actuar y actuar tantas veces sea necesario como que hay que incentivar a que los corderos se vuelvan leones y qué es lo que quiero decir con esto los corderos jamás se van a volver leones pero nunca debemos dejar de actuar nunca debemos bajar los brazos siempre debemos apuntar hacia adelante y habiendo hecho mención a dos hechos muy concretos una del licenciado Kerr y la cantidad de trabajo y lo que ha hecho la gestión que está terminando ahora quiero decirles y quiero contarles algo que tiene que ver un poco con la propuesta antiguamente había un reinado con muchos recursos muy rico con explotación de minas de oro minas de plata piedras preciosas agricultura ganadería todo lo que se pudieran imaginar y esto había desinteresado un poco a la gente porque tenían las cosas muy fácil entonces el rey había propuesto un juego para incentivarlos que era tirar una piedra que tenía que llegar de una orilla del río a la otra orilla quien lograra hacer llegar la piedra a la otra orilla iba a ser rey por un día iba a tener derecho a acumular todas las riquezas que produciera ese reino por un día y así pasaron muchos años y nunca se logró hasta que un día llega la noticia de que alguien logró la proeza el rey el rey sorprendido cita quien logró la proeza y no era precisamente uno de los más privilegiados físicamente hablando para lograr la finalidad de cruzar el río con una piedra entonces entonces el rey lo que le pregunta es cuál había sido el objetivo cómo lo había logrado y la respuesta fue simple apunté al cielo qué quiero decir con esto que debemos levantar la vara que siempre debemos apuntar más alto de lo que está hecho siempre tenemos que ambicionar y esto calza con lo que le decía que es una máxima de vida intentar 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 trabajar 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 buscar el objetivo en el la presentación nos pedían nos solicitaban un proyecto y acá voy a tratar de completar mis datos personales llevo más de 30 años como vecinalista presido la unión entrerriana de entidades vecinales y comunitarias que soy socio fundador una entidad que tiene 17 años de vida jurídica en realidad llevamos 19 pero de vida jurídica 17 que hemos apostado al crecimiento del vecinalismo local en la capacitación en la participación de congresos incluso hasta hemos realizado un monumento para los entrerrianos que cayeron en Malvinas en el conflicto de Malvinas que fue declarado de interés municipal fue declarado de interés municipal en la gestión de la profesora Osuna si mal no recuerdo Cristina tiene que haber pasado por tu escritorio el expediente que se declaró después de interés municipal hemos apostado hemos apostado al crecimiento del vecinalismo local y en promedio hemos llevado a veces 60 a veces 40 a veces 20 hemos llevado un total de aproximadamente 30 personas promedio por año durante 19 años presido una mutual que tiene 28 años de vida en la ciudad soy parte del cooperativismo local presido la comisión vecinal en el barrio que vivo y la idea cuál es la idea es mantener la planta de personal que hoy trabaja en la defensoría porque entiendo que es idónea va a ser necesario charlar con cada uno de ellos para estudiar y analizar la funcionalidad en el propio campo de trabajo mantener una charla personalizada con los trabajadores de la defensoría para establecer sus fortalezas laborales las aspiraciones laborales que tienen y qué grado de capacitación tienen también tomar conocimiento del presupuesto económico que sé que es escueto y que se hace necesario incentivarlo y que sea más amplio a los efectos de lograr determinados objetivos continuar con el apoyo tendiente al crecimiento del centro de mediación herramienta fundamental para que todo esto tenga armonía potenciar las fortalezas de lo implementado por los defensores anteriores la ratificación de los convenios suscriptos con los ámbitos académicos con entidades asociaciones tanto como clubes civiles entidades privadas y demás buscar la suscripción de nuevos convenios con aquellas instituciones que aporten un mejoramiento en los resultados y funcionamiento de la defensoría en una primera etapa estudiar y promover el acercamiento de la defensoría a los barrios que esto ya estuvo planificado y se trabajó hasta el año 2018 hasta el año pasado por el doctor Luis Garay y el adjunto el profesor Donadío creo que debemos encontrar la forma para que la defensoría al menos al menos una vez por mes baje a distintas entidades vecinales previamente notificado y previamente publicitado para atender allí y qué tiene que ver esto esto tiene que ver con algo importante crear en la gente la conciencia de la necesidad y de la participación de o en la defensoría o sea el órgano de importancia que es la defensoría como resolución y búsqueda de alternativas es difícil las interrelaciones entre los vecinos no son fáciles cuando el vecino se pelea por lo general se pelea mal o sea cuando llega a la discusión es difícil después volver atrás para eso es importantísimo que el vecino entienda que tiene que recurrir y tiene una herramienta que es la defensoría la defensoría por un lado y por el otro lado el centro de mediación que vuelvo a repetir de suma importancia y también hay algo importante que no podemos dejar de lado la necesidad de que a través de la comisión de enlace se mantenga informado cada seis meses a los concejales de cuáles son aquellas ordenanzas más vulneradas o aquellas cuestiones que hacen necesario reconsiderar nuevas ordenanzas o que hacen necesario promulgar nuevas disposiciones porque la sociedad como decía evoluciona y evoluciona muy rápido y a veces nuestras ordenanzas se han quedado un poco en el camino y para redondear porque ya me están haciendo señas de los 20 minutos mantener un contacto fluido también con todas las los medios de difusión y también con el ejecutivo con el ejecutivo a través de la comisión de enlace ¿por qué? porque es necesario que el ejecutivo también sepa cuáles son los sectores que mejores funcionan y los sectores que más cuestionados son esto es lo que soy esto es lo que propongo y bueno si hace falta aclarar alguna otra cosa a disposición bueno muchísimas gracias claramente alguno de los concejales si quiere hacer alguna pregunta por favor se me hace levantar la mano si no la exposición quedaría terminada acá bueno señor Miguel León ya está acá tiene su DNI le agradecemos expediente 773-2019 se convoca al señor Fleitas Roque Orlando documento 14.908.240 postulante a defensor del pueblo buenos días bienvenidos les pido a todos que tengan la gentileza de poner en silencio sus celulares así evitamos las dispersiones bueno señor Fleita bienvenido usted tiene 10 minutos por su postulación a esa defensor del pueblo y bueno cuando usted desee puede iniciarse gracias señora presidenta señora presidenta del honorable consejo del liberante de Paraná doctora Josefina Etienot señoras y señores concejales ciudadanos que nos acompañan soy Roque Orlando Fleita soy maestro de enseñanzas prácticas jubilado soy profesor en ciencias políticas estar ante usted en este día es muy significativo para mí porque traslado la voz de aquellos vecinos que al escuchar la propuesta para la defensoría del pueblo con su firma avalaron esta postulación y son quienes hicieron posible que me encuentre en este honorable consejo del liberante para mí fue preocupante e inquietante el saber que un vasto sector de la comunidad paranaense desconocieran las existencias y funciones de la defensoría del pueblo un individuo no puede ejercer sus derechos si estos le son desconocidos preocupante porque la defensoría del pueblo no es un compartimento estanco y es un órgano independiente que se constituye en el rol de garante de todos los ciudadanos ante aquellos actos hechos u omisiones de parte de la administración pública u otro organismo que puedan llegar a vulnerar los derechos de los ciudadanos cuya finalidad es brindar las herramientas necesarias para asistir y mediar en determinadas situaciones de conflictos entre los diferentes actores sociales de Paraná inquietante porque la defensoría del pueblo no llega a todos los sectores de la ciudad sobre todo aquellos barrios más necesitados de asistencia en todas sus características muchos individuos hoy son relegados con respecto a otros sectores de la comunidad es por ello que la defensoría del pueblo tendría que actuar de oficio para evitar aquellos conflictos que vulneren los derechos de las personas quienes actúan en los diferentes organismos públicos tales como la defensoría del pueblo sobre todo en las grandes ciudades como Paraná deben poseer un compromiso agregado con aquellas personas que viven en los barrios más necesitados de la ciudad para que estos sectores puedan acceder a solucionar sus problemas e inconvenientes cotidianos el intercambio de información entre la defensoría del pueblo y la comunidad debería ser la sabia que fortalece la estructura social de todos los barrios por lo expuesto dos ejes temáticos centrales definen el temario de esta postulación en primer lugar a esta parte la quise llamar abriendo caminos es la creación de una plataforma online para la interacción plena de la comunidad y la defensoría del pueblo en el ciclo del conocimiento y la información ningún individuo puede quedar sin acceso a las TIC técnicas de información y comunicación social esta plataforma incluirá diversas temáticas tales como asesoramiento y tramitación de documentación para adultos mayores y para todas aquellas personas que desconocen la utilización y manejo de las redes sociales promoción de los derechos humanos pueblos originarios personas con capacidades diferentes trata de persona servicios públicos transporte seguridad social seguridad vial jubilaciones pensiones tarifas sociales medio ambiente agua potable residuos etcétera igualdad de género prevención de situaciones de violencia y prevención de situaciones de drogadicción también agregué en esta parte el boleto estudiantil para aquellos jóvenes que cursan a nivel secundario que viven en San Benito Colonia Avellaneda Oro Verde también son gurises nuestros y no tienen acceso al boleto el otro eje principal de esta postulación es la ejecución de un programa la defensoría del pueblo perdón estoy apurado por los 10 minutos que tengo la defensoría del pueblo recorre tu barrio construyendo ciudadanía a esta parte la llamé educación y democracia de esta manera se puede alcanzar en Paraná una sociedad más pluralista donde se incluyen en equiparables condiciones a todos un miembro para contribuir al desarrollo individual y colectivo de toda la comunidad implementar jornadas de participación y capacitación en los diferentes barrios para fomentar conciencia ciudadana en toda la población orientación y atención a los vecinos para que conozcan y apliquen sus derechos y obligaciones dentro del marco legal que les corresponde seminarios y talleres para niños jóvenes y adultos estos talleres para que aprendan carpintería electricidad soldadura primeros auxilio RCP para sacar a nuestros jóvenes y chicos de la calle de la delincuencia drogadicción que sabemos que se retroalimentan trabajar sobre políticas urbanas de medio ambiente desarrollo sustentable espacio verde agrotóxico que está muy en boga ahora como le dije soy maestro de enseñanza práctica en la electrónica sería bueno poner biosensores para controlar la radiación de los agrotóxicos en las escuelas rurales trabajar y asesorar sobre las problemáticas de emergencia habitacional y alimentaria para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de calle y aquellos sectores más vulnerables o postergados aquí quiero hacer hincapié aquí hay muchos Miguel Ángel Carlos León Gustavo Miguel ¿quiénes son esas personas? son las personas que usted ha evento a diario en la plaza como interactué con eso creo que es posible sacarlo de esa situación proponer y aprofundizar intercambios y cooperación de universidades con instituciones o empresas para otorgar pasantías y prácticas curriculares rentadas a estudiantes avanzados proponer la creación de Zoom salones de usos múltiples para fomentar actividades educativas deportivas y culturales estos salones de uso múltiple se pueden llevar a cabo con el fondo de obra tributada en tasa y servicios tasa de servicios sanitarios que son de 45 pesos con 77 por 50.000 contribuyentes llegamos a la suma de 2.300.000 pesos sino como un concejal aquí presente el año pasado dijo o propuso eliminar la tasa municipal que viene en ERSA SFSB del 16% si multiplicamos estos 322 pesos que pagamos de tributo multiplicado por 100.000 contribuyentes son 31 millones de pesos que pueden financiar las obras de los salones de usos múltiples tomé contacto con ENERSA y me dice que son 370.000 los usuarios yo puse un número de 100.000 así que con solo el 4% que serían 7 millones de pesos se pueden financiar los salones de usos múltiples para ir terminando pueblos son las personas que forman parte del estado en este caso de la ciudad de Paraná sin ningún tipo de distinciones de raza género religión nivel económico o social el hombre bueno y la ciudad justa contribuyen contribuyen al equilibrio de los extremos el accionar concertado entre la defensoría del pueblo municipio provincia organizaciones sociales ONG etcétera tenderán a una mayor inclusión y bienestar para toda la comunidad paranaense contribuyendo a una mayor movilidad social ascendente de los individuos la familia y los barrios de Paraná señoras y señores integrantes de este honorable consejo deliberante les pido que me acompañen en este propósito de trabajar para el bienestar de todos los paranaenses sé muy bien de donde vengo un gurisito que se crió jugando a orilla del Curuzú Cuatiá aquel de Linares Cardoso y por los derroteros del camino también recibió de parte de Naciones Unidas de parte de Naciones Unidas en dos oportunidades la medalla de honor por la contribución al mantenimiento de la paz y ayuda humanitaria en los conflictos de los Balcanes y Chipre estamos en un mundo marcado por nuevos paradigmas y constantes mutaciones que acentúan y acrecientan cada vez más las brechas sociales el accionar de la defensoría del pueblo de asumir el compromiso de trabajar para el cumplimiento protección y promoción de los derechos garantías e intereses de todos los individuos que habitan y tienen su lugar en el mundo es la ciudad de Paraná y es la ciudad de Paraná para terminar días pasados se conmemoró en todo el mundo los 30 años de la caída del muro de Berlín es hora que hagamos caer todos aquellos muros que nos impiden ser solidarios con el otro o tener empatía veamos en nuestro semejante el reflejo de nosotros mismos de nuestras madres de nuestros padres hijos hijas abuelos abuelas amigos amigas hermanos hermanas para encaminarnos a una Paraná más justa integradora y solidaria son aquellos pequeños gestos los capaces de producir cambios inesperados que nos movilizan a tener esperanza de poder construir una sociedad mejor para nosotros y para las futuras generaciones señor Fleitas muchísimas gracias por su exposición si me permite que voy a consultar a los señores concejales si desean hacer alguna pregunta concejal Díaz tiene la palabra sí qué tal buen día bueno los felicito por la exposición igualmente a Miguel León también que no lo pude felicitar la pregunta que por ahí usted había hecho desde la Defensoría del Pueblo la propuesta de la realización de obra a través de caso concreto mantención de los SIC o ZUM a través del impuesto que se cobra en ERSA cómo sería la presentación o sea en el caso que sea Defensor del Pueblo porque en este caso estamos hablando de una propuesta de realización de obra no de la defensa de derechos como tal sino que estaría cómo lo enmarca digamos bueno yo lo enmarco yo asistí al primer día de postulación al anexo 1 y escuché a mis compañeros postulantes que el Defensor del Pueblo no podía presentar proyecto es justamente presentar el proyecto ante el Honorable Consejo Deliberante o al municipio para ver si este municipio si este tributo que yo hablo del 16% se propuso quitarlo quiere decir que no tengo conocimiento a dónde va el 16% pero tributando un 4% de ese 16 incluiría para hacer las obras que yo propongo para concientizar a la ciudadanía sobre todo a niños y jóvenes para fomentar estos salones de uso múltiple que lo hemos llevado a cabo en otra provincia como San Luis donde trabajé durante 15 años si yo por eso interpretaba como que cuando uno habla de Defensor de los Derechos en realidad de todas las personas justamente impulsar la realización de obra es para que los chicos en principio pudieran tener un lugar de recreación activo y justamente favorece a crear a madurar y a desarrollarse en un ambiente más sano digamos con respecto a lo que usted estaba diciendo justamente porque yo recorrí los barrios más necesitados Papa Francisco entre ellos Paraná 14 Puerto Sánchez El Morro y vi la necesidad de los chicos no solo los chicos adultos también que no pueden acceder a determinadas situaciones como el resto por ejemplo de barrios más avanzados que no tienen tantas necesidades sobre todo de libertad en Puerto Sánchez por ejemplo me pasó de algunas personas que no querían firmar el aval le hice las propuestas los convencí les gustó que se podía hacer pero si no estaban determinada persona presente no sabían que así para mí eso es falta de libertad de la persona porque un individuo es inalienable los derechos que tiene sería la utilización de los salones de usos múltiples gracias bueno muchísimas gracias por último quiero agradecer para terminar ya que cumplí con los 10 minutos a mi esposa Violeta a mis hijas a Jané Rebeca Evelyn Nicolás a mi nieto Lucien a Norberto Jacobi en condicional compañero y en especial al padre Walter Minicuti que me apoyó para que yo venga y exponga ante ustedes gracias muchísimas gracias muy bien expediente 774 2019 profesora Ramírez Marta Verónica documento 24 millones 264 mil 608 postulante a defensora del juego buenos días bueno Marta bienvenida perdón tiene 10 minutos para exponer cuando quiere iniciar muy bien gracias buenos días saludo a todos los concejales a la señora vice intendente y también a todos los que nos mis compañeros me están apoyando en esta postura a mi me cuesta hablar un poquito pero a muchos de los concejales le agradezco estar acá al concejal Ríos que avaló mi ponencia como también al secretario de área de derechos humanos Eduardo Solari quien me apoyó en el sentido de que me presente hoy a la postulación creo que el defensor del pueblo más que nada se ha visto un poco vapuleado últimamente y disculpen las palabras por lo que digo también y hemos visto esta Paraná muy degradada por ahí viene acompañando vengo acompañando esta gestión y soy empleado municipal docente profesor y de economía también instructor de formación laboral y la verdad que todo lo que tengo lo he puesto en el trabajo que hago cotidianamente veo a la gente a la gente mayor al ciudadano común quejarse así como desde nosotros abordamos la situación y la problemática que hay en el municipio no sólo el centro municipal de perfeccionamiento del cual tengo a cargo es únicamente educacional y del área laboral sino también que ahí ha abarcado muchas áreas hemos podido compartir con las comisiones vecinales y por eso hoy es mi ponencia también acá de que hace falta que la defensoría se conozca mucha gente más que nada la gente del nivel medio y alta puede llegar a la defensoría del pueblo a través de ciertas tecnologías la gente que está en los barrios y de carencia lamentablemente no puede llegar a hacer su denuncia o ser escuchado yo creo que la defensoría del pueblo tiene que trabajar transversalmente con todas las áreas del municipio ser vedor vedor constantemente de todo lo que el municipio por ahí distintas áreas de trayectorias no dan al ciudadano la respuesta adecuada creo que es una falta de respeto también que un ciudadano tenga una denuncia siete meses un año dos años tres años cinco años y nadie se hace vedor de esa denuncia también hoy nos hemos olvidado de todo lo que es la comunicación sorda creo por ahí nosotros somos pioneros en eso trabajado dentro del centro municipal con un equipo de accesibilidad de lengua de seña que ha podido llegar a las Naciones Unidas a ser representada y representando esta municipalidad entonces por ahí también ver eso hoy no tenemos tenemos aproximadamente 400 sordos que nos están escuchando pero no nos podemos comunicar eso también es parte de la defensoría y es parte de todos ustedes transmitir estas ponencias que llegue a todo ciudadano no únicamente al oyente aparte de eso también lo puse en el proyecto la parte de diversidad que hoy más que nada está apuntado a las personas trans LGBT creo que hemos acompañado desde el centro municipal en todas esas propuestas que hoy mucha gente hace oído sordo desde la niñez precoz y de los chicos que hoy piden su cambio de género porque también son escuchados a veces tratan a los docentes y en distintas provincias nos ha pasado he podido participar de eso como que estamos haciendo inculcándoles una tendencia a los chicos y en realidad no son pequeños que quieren ser escuchados adolescentes que quieren tener una escuela inclusiva una escuela donde todos puedan participar a cada uno de ellos ser escuchados también se ha dejado al lado un 70% de diserción de personas trans en las escuelas secundarias y más aún las terciarias por eso a veces nosotros mismos tenemos que cambiar esta postura y dejar también de los tabúes que tenemos como personas y como educadores eso también me gustaría que la Defensoría del Pueblo pueda avanzar un poco más y ser tratado en otros niveles de educación si existe la ley ESI que todos nos hacen hacer los cursos pero tampoco tenemos esa transmisión del cuerpo y los chicos no llegan a contemplar lo que es esto en las posturas educacionales desde los barrios también hemos acompañado ciertas mediaciones no solo hemos podido este año y toda esta trayectoria venir trabajando creo que así como hay lugares que no se le ha dado ninguna respuesta un ejemplo es toda la parte de Montiel al final con los terrenos que tienen ahí la gente ha acudido hace muchos años a ser escuchados en el tema de que no tienen su propiedad al día en un momento hace 6 años atrás lo planteé cuando era llevaba las boletas porque revertía boletas de la fin en todos los lugares así que pude tengo ese trato con la gente y te lo comunica hemos conseguido 120 firmas de vecinos y tampoco pudimos darle respuesta soy una persona que golpea la puerta de varios funcionarios varios me conocen por eso no solo acá he podido trabajar con la policía de Entre Ríos en la accesibilidad también de saber que hay muchas personas sordas en la calle y a veces el maltrato que tienen porque no saben que son sordos parece que lo están tomando de vivo y no la verdad que no entonces a través de la policía si Dios quiere 2020 va a haber está el proyecto ya hecho y presentado con una aplicación que se hace a través del celular que también se lo planteé al área de comunicación para trabajarlo adelante con todo lo que son reclamos que se podría hacer desde la Defensoría del Pueblo y trabajado en conjunto con las distintas dependencias del municipio digo así porque a veces es como que el problema que le pasa a uno es ajeno al otro y en realidad no si viene hoy un vecino a mi oficina que es de educación lamentablemente viene con un problema de su lugar o de la accesibilidad que no hay en Paraná lamentablemente a poner una plaza y yo tengo que derivar y esa persona la trata mal esos tratos no si a usted no le interesa esta área no, no es así he podido trabajar en otras áreas en conjunto no solo de acá sino con el Poder Judicial en OMA particularmente con todo lo que es la intervención que tiene en ello y poder guardar el secreto que nos piden de esas personas que son y vienen y intervienen podemos intervenir a través de los talleres laborales que tiene el centro municipal creo que es abarcativo creo que la gente quiere ser escuchada y el defensor del pueblo tiene que ser veedor de todo lo que pasa acompañar al vecino trabajar con las comisiones vecinales poder ser escuchado tener humildad de trabajo y estar los 365 días del año las 24 horas no soy un funcionario que apago mi celular y si el área de referente mía no lo es llamo a otro funcionario para ver ser escuchado a veces se logra a veces no el empleado municipal también quiero recalcar esto porque estoy en la escuela municipal y escucho al empleado quiere respuesta respuesta de su funcionario quiere ser escuchado tiene mucho para aportar la verdad que se puede trabajar muy bien las áreas la defensoría podría trabajar conjuntamente con el legislativo el ejecutivo pero necesita abrir las puertas y también abrirse a la comunidad en todo sentido educacional en la parte de reclamos en todo eso es importante que la municipalidad abra las puertas la defensoría llegar a través de las redes sociales que hoy es muy importante eso y tener también la vinculación con los clubes con las escuelas secundarias más que nada que los chicos tienen propuestas maravillosas y que día a día ellos son el presente totalmente son el presente entonces nosotros dar esa respuesta y poder seguir adelante muchas gracias muchas gracias muy bien bueno Marta muchísimas gracias vamos a ver la concejal de Sosa tiene la palabra gracias señora presidenta bueno María felicitaciones en principio por tu exposición dado que ya han hecho su exposición tres postulantes y que en realidad por lo escuchado hasta el momento hay varias coincidencias yo creo que los proyectos que ustedes vienen planteando supera ampliamente el perfil de un defensor porque ustedes hablan de proyectos que tengan en cuenta la inclusión que tengan en cuenta la igualdad en definitiva son proyectos muy pero muy completos ahora a mí me gustaría saber porque vos lo identificaste claramente al principio cuando hablás de lo que le pasa a la ciudad de lo que le pasa a los ciudadanos y concretamente mencionaste una ciudad degradada entonces yo me pregunto independientemente de las cuestiones que ya mencionaste claramente alguna estrategia como por ejemplo el uso del teléfono el uso de las redes ¿cuál te parece que sería tu rol o función en un momento como el que está viviendo la municipalidad de Paraná? ¿alguna acción contundente? dos o tres ideas nada más que eso te agradezco enormemente en el tema de la basura o el grisofato también yo creo que ahí el cambio social la concientización que debe haber Paraná no es consciente nosotros no llegamos desde el municipio a tener conciencia con el ciudadano porque la verdad que le hemos faltado tanto la palabra que la conciencia a veces o lo que hagamos no llega pero es un camino largo que se logra yo he visto otras ciudades que han logrado a través de la concientización los medios acompañar todo lo que es campaña publicitaria el ente privado el ente privado también acompañar toda la gestión que hace el municipio para poder lograr eso o desde la defensoría del pueblo también ¿alguna más? Muy bien consejal Cáceres tiene la palabra gracias felicitaciones por la presentación antes que nada felicitarla por la labor que lleva a cabo dentro de de la escuela de formación municipal creo que lo cortés no quita la valiente y uno que ha sido muy crítico de esta gestión una de las cosas que ha funcionado bien ha sido el instituto que usted dirige así que felicitaciones por eso dos cuestiones primero usted arrancó su exposición diciendo que la defensoría últimamente se veía muy vapuleada quisiera saber a qué se refiere porque particularmente tengo una visión distinta creo que la defensoría este último tiempo ha sido la única válvula de escape donde los vecinos de Paraná han encontrado a alguien que los escuche a lo mejor tenga que ver con la administración de escasos recursos que tiene la defensoría y por eso la visibilidad no es tanta pero particularmente nosotros que hemos recorrido la ciudad y distintos reclamos que hacen los vecinos nos hemos chocado prácticamente en todos con el defensor y el defensor adjunto entonces si podría profundizar esa situación y qué haría para poder cambiar lo que a su entender es una deficiencia en la defensoría y segundo usted en la pregunta que le hizo mi compañera Cristina Sosa manifestó que gran parte de la basura y demás es falta de concientización de los ciudadanos diciendo en el sentido de que a veces para generar conciencia uno tiene que predicar con el ejemplo y en estos cuatro años se ha hecho poco en materia de la basura del reciclado y en esas cuestiones entonces creo yo que si se avanza de un análisis erróneo del problema seguramente vamos a terminar en una solución errónea creería que qué condición aparte de la de concientizar que creo que es el segundo paso a predicar con el ejemplo y tener un estado activo que haría en términos de políticas públicas desde la defensoría y no del rol de hoy integrante de esta gestión primero en la primera pregunta y yo creo que la participación tiene que ser más activa a nivel social a nivel comunidad y en los barrios de la defensoría del pueblo hemos tenido nosotros interpelar por situaciones que han sido manifestadas en la defensoría del pueblo no puedo divulgar datos porque es algo particular de unas personas entonces por ahí también eso hace que el acompañamiento no sea pleno nosotros intervenimos pedimos particularmente he podido pedir información o tratar de acompañar a la defensoría en eso y no se ha logrado eso por un lado referente a la basura la basura en la ciudad de Paraná no viene de ahora viene de vieja data yo trabajaba en medio ambiente y seguridad alimentaria de inspección general hace muchísimos años y la verdad que viene hace mucho trabajándose el tema de la basura y en los cambios de gestión más se nota todavía creo yo entonces por ahí se ve que el área o por lo menos en esa parte todavía no hemos logrado y venimos hace muchos años trabajando hemos logrado una planta que la verdad que eso funciona y tendría que funcionar mejor nosotros yo he podido haber otras plantas también acá de Ciudad de Daña y de otro lado entonces complementa también la táctica de estrategia que debe tener el que asuma en lo que es residuos sólidos de residuos peligrosos tiene que ser abordada cuanto antes y en lo que referente a todo lo que son camiones compactación todo eso creo que el recorrido es poco para lo que tenemos en la ciudad de Paraná me parece muy poco el recorrido para levantar la basura la planta más allá del empleado también tener referencia a todas las necesidades del empleado para trabajar en esa área a veces hay camiones que no pueden salir empleado que no tienen todos los medios para poder salir como debería salir un camión tener un protocolo de salida que el empleado sea porque lo está pidiendo que alguien sea controlador de eso también entonces eso depende más del área ejecutiva que de una defensoría nosotros podemos desde mi punto de vista acompañar a todo eso para eso están los referentes en sus áreas ¿algo más? concejal Díaz tiene la palabra Verónica ¿cómo andás? bien te felicito gracias bueno también tenemos la posibilidad de haber charlado fuera de este contexto de otras problemáticas y como se tocó el tema recibo que me parece que es una preocupación coincido totalmente contigo de que prácticamente de la gestión de Solanas en adelante se han venido proponiendo distintas alternativas para trabajar con el residuo algunos con mayor resultados otros no y creo que es un gran problema porque cuando recordamos lamentablemente el volcadero cuando quemaban el volcadero y el humo del volcadero produjo un cambio en el microclima de Paraná surgieron muchas enfermedades justamente virógicas producto de este cambio ambiental y yo creo que ahí coincidimos en que una de las cosas que no tenemos que hacer es volver para atrás y que creo que el defensor del pueblo más allá de velar para que el empleado municipal que en todo caso también los gremios tienen que comportarse para que los empleados tengan las herramientas necesarias el defensor del pueblo tiene que estar con el vecino viendo justamente esto que vos decís no sé si es la mala educación la falta de educación o qué pero es notorio digamos que se producen minis basurales constantemente y no hablamos ni de esta gestión ni de la anterior sino que estamos hablando de 20 años prácticamente y que creo que el tema de que uno interpreta que el defensor del pueblo agarra el auto y tiene que ir al barrio y a los asentamientos a las villas donde realmente se ve más vapuleado el tema del cuidado del medio ambiente pero también el centro que a veces vemos que el vecino saca la basura sin los residuos sin otra preocupación que tirar la bolsa entonces yo creo que hacer mucho hincapié en el tema de los residuos forma parte de toda la comunidad porque a veces hablamos de defender los derechos del ciudadano estamos hablando justamente en este sentido de lo que produce a la corta a la media y a la larga una manifiesta de formación del medio ambiente y de la salud por supuesto por eso yo creo que las condiciones vecinales para trabajar con la defensoría del pueblo son importantes en esto también saber que necesitamos un horno pirolítico que para nada le hace falta eso no una empresa privada que rejunte todo lo que es los residuos peligrosos también me crié a la vera de un arroyo y todavía el arroyo sigue igual entonces por ahí creo que uno puede hacer más puede contemplar y ir cambiando de a poco lleva mucho tiempo así que pero bueno fíjate que en las recorridas de los arroyos como decís vos ¿qué encontramos? lavarropa, heladera, cocina cochecito de bebé y eso es un problema no solamente del Estado sino también del ciudadano del ciudadano el otro día le pedían por favor que no sacaran la basura y se sacaban esas cosas acá en el microcentro entonces uno pasa y ve eso pudiéndolo un lavarropa esperaron que sea una semanita más en las casas por eso hablamos de educación por supuesto concejal subiente tiene la palabra excelente tu presentación y reconocimiento al trabajo que has desarrollado todos estos años en el centro de perfeccionamiento conozco en primera persona lo que has hecho especialmente y como vos lo mencionaste por las personas que tienen las personas sordas y también las personas que se han acercado al centro de perfeccionamiento de las personas de la población trans así que la verdad que mi reconocimiento hacia tu persona porque también sé del aspecto totalmente inclusivo que tenés en tu perfil consultarte no más el hecho de la presentación que ya lo hice en otras oportunidades porque solamente para defensora titular si fue por alguna equivocación o porque fue tu intención esa cuando quería presentar para el adjunto ya estaba cerrado entonces no pude poner la nota y pensé que no la podía poner pero no, no fue así nada más fue eso bueno ¿alguna pregunta más? bueno entonces muchísimas gracias gracias a todos gracias 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 Expediente 778-2019, Soñez, Julio Javier, documento 20.882.724, votulante al Defensor del Pueblo. Bueno, bienvenido. Bueno, gracias por estar acá. Tiene tres, diez minutos, es el cargo. Así que, bueno, cuando quieras empezar, empezamos a computar. Bueno, buenos días a todos, a todas y a todos los ciudadanos. A mí me gusta partir de la premisa que acá somos todos ciudadanos. Algunos, bueno, tienen algunos cargos más altos, otros legisladores. Y otros somos simples ciudadanos de a pie. Bueno, después de casi 25 días sin colectivo, hay muchos que fuimos ciudadanos de a pie, de verdad. Hola, así que, uy, perdón, me gusta por ahí utilizar la ironía. Algunos ya me conocen acá, no es la primera vez que vengo. Me voy a presentar, yo me llamo Corcho, Julio Soñez, utilizo, bueno, mi nombre de cabecera, que fui bautizado antes de nacer, así que es un poco mi pertenencia el Corcho, aunque, bueno, las formalidades indican que hay que utilizar el nombre del documento. Bueno, yo voy a dividir un poco en tres partes, porque hay muchísimas cosas que tengo para desarrollar y que están en el proyecto, pero bueno, voy a arrancar por la primera. El punto uno, que yo le llamo la ética de la solidaridad y el bien común. Entonces, contarles de que mi designación a la postulación no fue una cuestión personal, sino que es algo que surgió de lo colectivo a lo individual, a través de los compañeros de diferentes organizaciones en las que uno participa. Y bueno, me ha tocado ser un poco el conductor designado de nada más y nada menos que de la Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná. Justamente en representación de, bueno, tantos vecinos que se han acercado, comunidades vecinales. Yo soy, de hecho, secretario de una vecinal, de la vecinal Santa Lucía. Bueno, y un montón de gente que expresa su apoyo y que, bueno, gracias por estar siempre. Bueno, y yo vengo a decir que más allá de los proyectos que uno puede presentar, o anteproyectos, porque lógicamente esto es una cuestión de que está abierto, yo vengo a decir que desde la Asamblea nosotros venimos ejerciendo un poco la Defensoría de Oficio, porque sin irnos más lejos, hace muy poquito la resolución de un gravísimo problema como fue el de la recolección de residuos, la única entidad, la única entidad, ni gubernamental, ni política, ni social, ni ciudadana, la única entidad que puso carta en el asunto y resolvió el tema con los peros que puede haber en el medio, fue la Asamblea Ciudadana de Sinalista. Entonces, en ese sentido de que yo vengo a decir, y en el sentido de los muchos otros problemas, por ejemplo, lo que fue el transporte, cuántas veces nos habrán visto acá peleando a cara de perro y con mucha vehemencia, yo quisiera que por ahí que valoren esa vehemencia y no tomen como una cuestión personal algunas veces que nos ha tocado, bueno, cada uno desde el lado que ha podido expresar lo que siente. También el tema de la deforestación, por ejemplo, con lo que fue el retiro de Palmera y Pérgola en la peatonal, nada más y nada menos que en la peatonal, que está pobrecita, un poco abandonada, y el verde se fue, o en la autovía de Oro Verde, bueno, ni hablar lo que he laburado y caminado con el tema de la cultura, yo soy músico, para los que no saben, tengo más de 35 años de músico, 30 años consecutivos en una banda, a pesar del fallecimiento de mi hermano y compañero de la vida, continuamos, y de hecho tuve el orgullo de tocar en el escenario Ramiro Alejandro Maradell, así que bueno, también una mención especial para él. Trabajando en todos estos ámbitos, perdón, iba a nombrar la ordenanza 9732 que se llama ordenanza del Club de Música y Arte, que está promulgada en el año 2016 y que no se le ha dado marcha a esto. Fue votada, o sea, esto tendría que estar funcionando. Esto también es función del defensor del pueblo. Muchas veces acá nos ha tocado por la vehemencia con lo que tratamos los temas, o con la vehemencia que nos ponemos a defender los derechos que son comunes y nos pertenecen a todos. Muchas veces nos trataron como que éramos opositores o que poníamos ciertos palos en la rueda, y bueno, lamentablemente, todas esas quejas se han traducido muchas de ellas en realidades. Y como no somos una entidad de gente que se junta a quejarse y a marcar errores ajenos, también proponemos, y como proponemos, yo tengo acá en el celular, lo iba a traer impreso, pero el formato digital tiene links y enlaces donde hay un proyecto de ciudad, por lo menos pensado de este lado de algunos ciudadanos, o de muchos inclusive, porque se ha recolectado la experiencia y la sapiencia de mucha gente, y detallo algunos síntomas. Por ejemplo, la nueva legislación de las vecinales, con el avance de más de 40 vecinales, el tema del transporte urbano, se ha presentado a la legislatura de la provincia un proyecto de transporte metropolitano, bueno, basándonos en todos los conflictos, se ha presentado en el año de diciembre de 2018 en la legislatura de la provincia, también hablamos de la planificación urbana ambiental, el acceso a la tierra, la defensa de los espacios públicos, como ocurrió hace muy poquitos días, allá con el tema de Gazano, que los vecinos nos juntamos con los dirigentes del club, y bueno, se llegó a un poco un acuerdo de que se mantenga la preservación de los espacios que son públicos y comunes a todos. La contaminación por agrotóxicos, uff, mamita, qué problema complejo y delicado, pero ahí estamos y hay muchos compañeros de la asamblea que saben muchísimo. Planificación de una telefonía móvil compatible con la vida y con la salud. Y en este caso yo voy a comentar también otro ejemplo, como fue el caso de la antena, porque esto se llama emisión por radiación de alta frecuencia, las antenas de telefonía. Un caso muy emblemático fue el de la antena de Club Instituto. Estaban armando una antena en un club, adentro de un club, contraviniendo todas las ordenanzas que había de por haber, porque emplazado adentro de un club donde practican gurises. Enfrente de una escuela llena de gurises y en la esquina hay un hogar de chicos. O sea, no solo eso, no tenía estudio de impacto ambiental y lo mejor de todo, no tenía permiso. Y lo estaban haciendo igual. Entonces, la acción de quién fue, de los vecinos organizados nuevamente. Incluso, cuando, sabiendo que con este tema no hay una legislación, hay una recomendación que permite que acá en la Argentina las antenas radien tengan una emisión mil veces superior, escucharon bien, mil veces superior a la que se da en muchísimos otros países donde las comunicaciones funcionan perfectamente. Y, bueno, y ni hablar de lo que es el colector Tuyucua, que esto se ha venido trabajando de hace muchísimos años con un montón de vecinos y desde la asamblea logramos que el electo intendente que va a asumir dijera públicamente y se comprometiera que sea su obra de cabecera. Eso es un compromiso logrado a través de la gestión de los vecinos. El punto 2 habla de lo que a mí me gusta decirle que es la inteligencia creativa. Porque si bien en el proyecto yo pido una ampliación de recursos, porque lógicamente todos necesitamos recursos y con recursos todos somos verdes, pero ¿qué pasa cuando no los hay? Hoy estábamos en un gran problema entre los empleados municipales o con la recolección de basura, todo por el determinante económico. Entonces, fíjense que yo traigo la experiencia de pertenecer a una institución que trabaja sin presupuesto. La asamblea no tiene presupuesto, lo hacemos con nuestro tiempo, con nuestro bolsillo, hay jubilado, ahí está Alicia que ha estado desde cuántos años y haciendo cosas. Entonces tampoco tenemos que ser tan exclusivos de depender de algunas cuestiones. Hay que utilizar la inteligencia creativa y en ese sentido yo digo que en mi proyecto yo quiero llevar la defensoría a todos lados. Porque la gente muchas veces no se viene a la defensoría, porque no sabe que está la defensoría. Y ahí yo quiero recalcar que con el tema, por ejemplo, de la basura, perdón que sea un poco recurrente, pero no quiero dejar pasar esto. Ya varios postulantes han dicho, y se sabe a ciencia cierta, que la defensoría se conoce poco y nada, ni hablar de lo que es la función de la defensoría. Entonces, ¿qué hace falta? Más difusión. Bueno, ¿qué declaró Don Adío acá, en este mismo recinto, creo que la semana pasada, con el tema de la basura? Dijo que a él no interesa la presencia de la defensoría en los medios de comunicación. Señores, a mí la verdad que esto me da, gracias, esto me da escalofrío. Digo, si todos sabemos que la defensoría la tiene que conocer, porque de esa forma los ciudadanos promocionamos los derechos, como quien está a cargo hoy en día y que se va a presentar a un nuevo periodo, va a declamar esto. La verdad, me pareció un contrasentido. Así que, bueno, no quería dejar de remarcarlo. Y bueno, sabiendo que los 10 minutos son poquito para tantas cosas, pero el último punto es decir que acá hay un amigo. Porque nosotros consideramos que la amistad es el grado superior de la solidaridad. Entonces, yo digo que acá tienen un amigo. Tienen un amigo los vecinos, los ciudadanos, los que me conocen, andamos y andamos y andamos, o que me ven en la tele, o en Cozo, o acá mismo, o en la Comisión de Servicios Públicos, en un montón de lugares. Por cierto, hablando con la asamblea, tenemos un micro toda la semana en un canal de aire. Bueno, me comí un par de cosas, pero no importa, el tiempo no me permite más. Y decía, bueno, que acá van a tener un amigo, no solo los ciudadanos, sino también la municipalidad. ¿Por qué? Porque yo creo que un amigo, un verdadero amigo, sabe, es el que te marca. Te dice, ojo, que te está yendo de mambo con esto. Tené cuidado, porque esto me parece que no está bueno. Entonces, no hay que ponerse solamente en el rol, y repito, con la vehemencia que por ahí yo le pongo, o como dice un amigo, un compañero y un referente, no me enojo, me apasiono. Y la pasión me mueve. Eso, también decirles que la municipalidad también va a tener un amigo, porque así como hemos venido trabajando y hemos presentado propuestas para todas las problemáticas que ha habido, entonces, traer una institución ciudadana al seno de las instituciones del Estado, yo creo que es una oportunidad histórica para que los concejales le den a una institución que lleva el nombre del pueblo, bueno, de que pertenezca a los mismos. Así que, bueno, más allá de todos los grandes problemas y problemáticas, acá estamos para ponerle al hombro, y ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Muchas gracias. Bueno, Corcho, te presentas así, es muy difícil decirte así. Gracias por ese reconocimiento oficial. Tiene la palabra la concejal Sosa. Bueno, en verdad, Corcho, que no es necesario hacer preguntas, porque creo que no solamente la exposición, la cual celebro y felicito, dan muestras de que tienen un conocimiento pleno y acabado de la situación actual de la Municipalidad de Paraná, de la sociedad paranaense, creo que también todo el camino andado habla de ese conocimiento y el accionar efectivo. En realidad, una de las primeras preguntas que se plantea, y usted cuando oficie de defensor, ¿cuáles van a ser sus decisiones, sus estrategias? Bueno, en este caso, ya vienen planteándolas, vienen dando fuertes muestras a la ciudadanía del accionar. Así que, nuevamente, lo felicito, le deseo una gestión exitosa, bueno, y el mejor resultado. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, no tengo pedidos de palabra, así que damos por concluida la presentación. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Expediente 779 de 2019, González Mario Fabián, DNI 13.883.617, postulante a defensor del pueblo conforme ordenanza número 8391. Bueno, señor González, bienvenido. Usted también tiene un espacio de 10 minutos para poder hacer su exposición como postulante a defensor del pueblo. Cuando desee y pidiéndole a los concejales que por favor, previo a levantarse, consideremos el quórum, puede iniciar cuando desee. Bueno, buenos días. Muchas gracias a la Presidenta del Consejo Liberante, a los secretarios y a los señores concejales por darnos la oportunidad de recibirnos en su casa. Me voy a presentar, mi nombre es Mario Fabián González, tengo una familia compuesta por 3 hijos, 2 del corazón, uno propio, de las cuales las 2 más grandes del corazón ya son profesionales, y el que viene el chiquito también. Mi señora jubilada, propietaria de un colegio privado, y yo vengo de una familia de trabajadores de la ciudad de Paraná, de empresarios donde siempre invertimos en Paraná, y apostamos a Paraná. Soy un productor agropecuario, martillero, corredor inmobiliario, mediador desde el año 2000, 2001, cuando arrancó la mediación. Tuve la oportunidad de participar en la defensoría desde adentro, con el licenciado Kerr, recuerdo la famosa mediación que nos tocó en el barrio El Sol, con ese paredón que había con un... Fue la primera que me tocó dentro de la defensoría. Y bueno, cómo olvidar aquel trabajo, ¿no? Con Irina Chauzowski, Roque González. Desde aquellos tiempos, y vengo participando bastante en la defensoría del pueblo, haciendo varias presentaciones, y es así donde me entusiasma la idea de estar ahí. Yo digo que todos estamos capacitados para los que no hemos presentado, porque algo le debemos a Paraná. Lo que sí, por ahí algunos tenemos el honor de haber pertenecido a varias funciones. Yo estuve en dos épocas diferentes. Hoy me tocó estar con Sergio Barisco y antes me tocó estar con Ache, dándole también alguna mano a mi amigo José Carlos. Y bueno, son dos gestiones diferentes de forma de trabajar, y creo que quien se vaya a postular debe conocer un poco cómo es el movimiento de la municipalidad. No es fácil, a veces, los que venimos de la parte privada, es muy diferente el sistema de la municipalidad y cómo se trabaja. Es prioridad para mí, seis puntos. Primero, creo que como usuario de la defensoría, me ha tocado hace poquito, llevamos un caso donde teníamos un problema de agua, fuimos ocho consorcistas, y la verdad que siempre no ha ido bien. Siempre hemos tenido un resultado positivo, pero creo que la parte de Ilicia deja mucho que desear hoy. Creo que es un deber que la gente del Consejo Deliberante debe poner un buen énfasis en tratar de mejorar, ya que es sencillo hasta que veo que no tiene ingresos para discapacitados, que es una de las cosas que podríamos ver. En el punto dos, como yo siempre digo, la promoción y difusión para que se conozca a qué se dedica y cómo facilitar al vecino para hacer sus reclamos. Esto ya se puede hacer, como yo lo expresé antes, se puede hacer por medio electrónico, o hiper conocido, como la aplicación de un app de un celular, o de un mail, pero lo fundamental para mí es tratar de descentralizar esto, de trabajar con los vecinos, de trabajar con las vecinales. Y es allí donde apunto fundamentalmente para hacerle entender a los derechos de los ciudadanos que se empoderen de esos derechos y lo hagan valer, lo hagan valer en forma real. Y a veces hacemos un expediente y estamos inequívocos. Entonces, eso es lo que debemos llevar esta defensoría a las vecinales para poder darle al vecino la herramienta necesaria. También creo que es necesario las reuniones con funcionarios de distintas áreas. trabajar y hacerle entender para qué estamos en la defensoría. Porque si no, si no lo trabajamos con los funcionarios, no respetan esto y caemos en recomendaciones que yo siempre digo, es la letra muerta. Y esto debe ser mutuo, porque si no, esta función no sirve. El centro de mediación, otro gran brazo del defensor. Allí se trabaja muy bien. Son 120 mediadores que trabajamos, yo ya dejé, pero fui uno de ellos a Don Oren. Tarea, lo hablé de cada uno de ellos, inmensa. Tratar de ponerse en la piel de cada uno, de cada reclamo que hace el vecino o los particulares. Porque no solamente se trabaja con la parte pública, sino también con los vecinos, con la parte privada. La capacitación del personal, fundamental. Creo que es un eje que deberíamos, al que, si me toca o o al que le toque, capacitar al personal, y es fundamental esto para el buen trato, para quien así llega con su problema. Y esto, pienso en mí, hacer algunos convenios con las distintas universidades y otros entes intermedios. Esto nos dará una buena posición para esta nueva etapa. Pensar que ingresan distintos, muy distintos temas y convenios. Y los convenios con estas universidades nos darán la posibilidad de una resolución y de otra mirada. Porque cuando hacemos una mediación, tenemos la mirada A y la B. Y a veces nos falta una C. Esta puede ser la mirada que podemos tener desde alguna universidad, que nos dé un fundamento teórico y práctico que se pueda llevar a cabo. El punto 6 es la escucha del reclamo. Fundamental. Pensar que cada ciudadano que ingresa con su problema es su problema y es único. Es el más importante. Y a partir de ahí empieza esto que el ciudadano común muchas veces por decirle a los funcionarios me hago cargo, se les hace imposible llegar a ellos. Y de esta manera el defensor pasa a ser la voz de este ciudadano. Y como dije yo siempre y como dije siempre es la voz de lo que no tienen voz y es fundamental con el diálogo con los funcionarios y el intendente por las distintas miradas. ¿Quién soy? ¿Qué hice? Vengo de la Secretaría de Producción. Un lugar donde totalmente mi función fue totalmente apolítica, nunca le pregunté a nadie en el Parque Hortícola donde ingresemos con 9 productores Hortícola hoy 20. Hoy nuestros productos no voy a ser fundacional pero creo que hace más de 20 o 30 décadas que nuestros productos Hortícola no llegaban al país. Hoy están gracias a Dios con la primera producción en Buenos Aires en los supermercados más importantes. Quiere decir que trabajamos sin bandería política, nunca le pregunté a nadie esto y esto me llena de orgullo. Como paranaense porque vivo en Paraná y le dedico muchas horas a Paraná. También otro logro que fue el de los emprendedores, familias que necesitaban esto y la verdad que cuando ingrese teníamos 180 hoy lo dejo a la Secretaría con más de 1200 emprendedores. Puede ser mucho, puede ser poco, una alegría para mí para dejar como siempre digo marcar una huella y decirles a mis hijos y a mi nieto que hice la función. Le quiero agradecer y hay tres cosas mis queridos amigos concejales que no vuelven. Tres, una flecha que lanzamos, la palabra que decimos y la oportunidad. Y hoy ustedes tienen la gran oportunidad de que esta defensoría cada vez crezca más. que Dios los ilumine para el mejor funcionario que pueda llegar allí. Muchas gracias. Bueno, está abierto a preguntas. Concejal Díaz tiene la palabra. ¿Qué tal, Mario? Bueno, felicitaciones. Ante todo por las dudas, no sos hermano del concejal González, ¿no? No, no, no. Porque presentaron un pedido de impugnación por un candidato de apellido Díaz con respecto a Díaz. No va a ser que sean parientes. No, no, sería mi hermano más grande. Ya que no está, le voy a decir que es mi hermano más grande. No, 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 somos de apellido iguales, medios comunes. Coincidencia de apellido, pero por ahí la gente se confunde, ¿viste? Gracias, gracias, concejal Díaz. No, 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 no somos nada, no tenemos ningún paréntesis. Bueno, Mario, un par de cositas que dijiste que, bueno, me parece que vienen también junto con lo que han manifestado otros candidatos y en particular uno de los candidatos de la semana pasada que hablaba de la desinformación sobre el trabajo o la realización en sí del defensor del pueblo, defensor adjunto o al nuevo cargo ahora de defensor de derechos de adulto mayor. Si vos entendés que este desconocimiento se da porque se ha hecho mal el trabajo de informar o porque es necesario otra clase de trabajo para que primero la gente entienda que tiene una persona que los representa fuera de lo que es el Estado como tal del Ejecutivo y que además esta información que debería tener la gente justamente viene producto de como dije recién, no se ha hecho bien el trabajo o se tienen que cambiar los métodos más allá de que todos han dicho de la necesidad de la aplicación de la tecnología, no todos entran por la tecnología para informarse, muchos entran en la tecnología para divertirse. Esa sería una de las preguntas. Y la otra, en alusión al crecimiento del emprendedurismo de los emprendedores que hacías referencia recién, obviamente que también se genera una masa crítica en la cual surgen nuevos derechos para defender. Sí, bueno, mirá, con respecto a la primera pregunta, sí, yo creo que las cosas han cambiado, Luisito Garay, un gran defensor, creo que hace 10 años que está, bueno, la tecnología cambió mucho, creo que la difusión no ha sido la adecuada, si bien trabaja muy bien la defensoría, yo te digo que he estado en las dos partes, por eso me siento parte de adentro y de afuera, y la verdad que trabaja muy bien, pero creo que debemos difundirlo, debemos difundirlo mucho, la gente, como siempre digo, la descentralización no va a llevar que la gente no tenga que venirse, como decía mi antecesor, no tenga que venirse de un lado al otro para poder venir a hacer una denuncia, una exposición o una falta, sino gastar su plata, hoy es, tenemos que cuidar la plata, entonces creo que la información en redes, en un montón, falta, falta. Y la segunda, sí, con los emprendedores, gracias a Dios hemos crecido y seguramente vamos a tener algunos reclamos, pero bueno, hemos tratado de dar mucho trabajo para mucha gente y la verdad que si hay algunos reclamos seguramente los tendremos que atender, pero lo fundamental es eso, es poder haber dado dentro de la pequeña etapa que me tocó en la función, dar mucho trabajo. consejal Cáceres, tiene la palabra. Gracias, felicitaciones por la presentación y por presentarse, necesitamos que sean perfiles que tengan experiencia en la gestión y que tengan por lo menos el conocimiento de la cosa pública y también a qué se van a enfrentar por su paso en la defensoría. pero ahora bien, usted manifestó logros de su lugar el cual tiene la responsabilidad de ocupar hoy y también hacía mención a la referencia política. Dos cuestiones, no ha sido una secretaría que haya tenido por lo menos se haya destacado por su funcionamiento, de hecho ha tenido varios momentos críticos, de hecho han cambiado secretarios por grandes cuestionamientos de muchos sectores y por ahí cómo puede articular lo positivo dentro de un contexto por ahí un poco turbulento en cómo lo desprende o cómo explica los logros positivos de ese contexto al cual no se puede abstraer del todo y segundo esa cuestión apolítica existen políticas públicas que uno entiende no tiene que hacer la diferenciación pero todos somos políticos en cierta parte y cuando entramos a una gestión marcamos políticas en base de nuestro posicionamiento en base a lo que creemos que está bien o está mal y luego obvio que hacia toda la comunidad ¿cómo cómo entiende usted el desprendimiento de la política partidaria ideológica o que entiende en su función y cómo también desprende la cuestión de la gestión que en un contexto bastante convulsionado crítico en una secretaría que también se ha marcado por esa crisis de cambio de funcionario y gestión desprende lo positivo o cómo podemos abstraernos de eso para marcar cuestiones que quizás serían debatibles si nuestra secretaría depende en tres áreas la de innovación la de empleo y la de producción la de producción que está a cargo mío no fue un área cuestionada y con respecto a la parte política yo siempre digo que lo que estamos en producción y lo que somos gente de producción no debemos tener política porque no creo que exista una lechuga radical y una lechuga peronista que sean distintas o un zapallito del PRO con otro zapallito de otra cosa entonces yo creo en la producción apolítica nunca pregunté a nadie cuando le dimos una mano igual que con los créditos del COPROMEN que me olvidé decir dimos más de 40 millones de pesos que no lo pone la municipalidad esto es un es una parte que sale de lo que aportan los comerciantes de Paraná y tampoco preguntamos porque yo vuelvo a decirle concejal nunca nunca creo que la producción debe ser política desde la secretaría le vuelvo a decir hay tres hechos puede haber sido que alguno de los hechos haya fallado y por eso haya sido el cambio de secretario no la parte de producción así que nosotros hemos trabajado realmente en la parte de producción muy bien y los logros lo dan con los números que le di hoy con la parte de crédito de COPROMEN que también muchos de ustedes nos han llevado gente y le hemos dado a todo el mundo a todo el mundo que nos ha presentado que su proyecto era válido y era viable siempre se le dio el cambio de secretario el intendente tendrá sus razones y habrá sido por un cambio estratégico creo que fue más que un cambio político estratégico creo que ahí viene el cambio para darle el impulso a la producción y el logro se dio así que espero haber contestado su pregunta señor concejal bueno no hay más preguntas entonces vamos por concluida la presentación muchísimas gracias Mario muchas gracias por estar acá expediente 781-2019 Glukovski Diego Ariel DNI 21.972.045 postulante a defensor del pueblo conforme ordenanza 83-91 bueno bienvenido al recinto usted también tiene 10 minutos para exponer conforme al cargo de defensor del pueblo que se postula vuelvo a repetir por favor a los señores concejales custodiar el quórum puede iniciar cuando lo desee gracias hola buen día bueno muchas gracias es un placer realmente y un privilegio para mí poder estar aquí presente quiero en primer lugar destacar la cantidad de postulantes que hubo y la calidad también creo que eso ayuda muchísimo a que el nivel también sea cada vez más alto y es muy bueno que haya vecinos interesados en poder aportar hacia las ciudades de la defensoría por eso desde ya en caso de resultar ser elegido me comprometo a convocar a todos los postulantes para que podamos charlar entre todos y que todos puedan hacer los aportes y todas las propuestas que han hecho que puedan ser receptadas en la defensoría del mismo modo quien resulte electo en caso de no ser yo me pongo también a disposición para acompañarlo para transmitirle mis ideas mis propuestas porque en definitiva lo que queremos es que la ciudad esté mejor y que los vecinos de la ciudad cada vez puedan estar mejor para mí esto es un gran desafío un doble desafío en dos aspectos primero personal porque cuando uno se propone para un cargo así se expone es mucho más fácil quedarse en la casa en la oficina o simplemente ser un comentarista de redes sociales pero bueno yo prefiero dar este paso y asumir ese riesgo realmente siento un gran compromiso por mi ciudad tengo un amor profundo por mi ciudad y creo que los que tenemos esta vocación tenemos que involucrarnos para que la ciudad pueda estar mejor por otro lado también es decía un doble desafío porque la vara de la defensoría es una vara alta han sido estas últimas dos gestiones al frente del doctor Luis Garay entiendo yo muy buena lo pongo en persona de Luis Garay pero claramente es un equipo que trabaja uno por él lo nombra solo a Luis pero claramente hay todo un equipo detrás por eso venir a trabajar o proponer algo por la defensoría es un desafío que está bueno muchas veces se cometen los errores de pensar que cuando uno llega a un lugar no hubo nada antes y que uno viene a refundar algo yo creo que es un error siempre malo bien mejor o peor siempre hubo un camino recorrido y poder tener la posibilidad de construir aunque sea un hilado más de ladrillo una hoja más en la historia para mí sería un privilegio la defensoría como lo marca la ordenanza tiene su principal objetivo la defensa de los derechos de los vecinos de la ciudad donde hay un derecho vulnerado ahí debe estar la defensoría por eso creo que debemos ser proactivos si bien en tiempos de la hipercomunicación y tantas herramientas está buenísimo que se pueda acceder por distintas vías teléfono redes sociales se pueden hacer aplicaciones hay muchas cuestiones tecnológicas que se pueden hacer pero creo que debemos ser proactivos y poder llegar al vecino en el lugar en que está y en el lugar que ocurren los problemas para tomar en primera persona una idea cabal de cuál es la problemática y las sensaciones de la gente no hay foto no hay texto que pueda reemplazar el cara a cara con las personas el olor a la basura hay que sentirlo y hay que saber qué siente el vecino cuando tiene un mini basural un micro basural cerca de su casa cuando la calle es de tierra y no pueden sacar y no pueden sacar a su hijo o su hija en silla de rueda porque llovió y la silla se traba y es muy pesada si uno no puede vivirlo en el lugar en primera persona esas necesidades no estaremos haciendo un buen trabajo creo que generar empatía y tener ese cara a cara con la gente es determinante por eso propongo que la defensoría pueda estar en todos los lugares de la ciudad donde sea necesario generar un plan de trabajo y poder estar en los distintos barrios para esto porque claramente hay una cuestión logística y de recursos creo que lo central es el trabajo en red Paraná tiene un gran potencial desaprovechado desde mi punto de vista y que son las organizaciones intermedias el músculo de Paraná está en las organizaciones intermedias hay mucha gente trabajando de manera voluntaria en distintas áreas la cuestión es que cada uno lo hace por su cuenta y se han formado muy pocas redes de hecho ahora se está conformando una red en la cual soy parte para trabajar con la gente que está en situación de calle creo que trabajar en red con las organizaciones intermedias con las vecinales con los clubes nos permitirá tres cosas primero la cercanía a la gente segundo la posibilidad logística de tener un espacio físico para poder estar con la gente y al mismo tiempo una cuestión de reciprocidad es generar que esas organizaciones puedan crecer por darle un marco institucional la defensoría tiene un marco institucional que muchas veces las organizaciones carecen por recursos por falta de tiempo por gente entonces en ese ida y vuelta creo que podemos potenciar no solo organizaciones intermedias sino lograr que la defensoría pueda estar en todos los barrios atendiendo a la gente hay un principio una frase que se repite o que la han repetido y es que peor que una persona con un derecho vulnerado es que esa persona no sepa ni siquiera que tenía ese derecho y creo que ahí es donde tiene que estar la defensoría también entiendo que no estoy diciendo nada nuevo ni estoy diciendo muy original pero creo que la diferencia puede estar justamente en la impronta que se le puede dar a la defensoría todas las organizaciones toman un poco el perfil de quien las encabeza y quien las lidera esa impronta va a toda la organización por eso desde mis 15 años que hago trabajo voluntario la última oportunidad por muchos años me tocó liderar una institución de la comunidad judía como la DAIA tanto a nivel local como nacional y en todo ese tiempo entendí que había que ir por más que había que tejer redes y poder trabajar en conjunto porque en definitiva somos todos parte de la misma sociedad de la misma ciudad por eso institucionalmente pudimos generar redes y muchas actividades institucionalmente con la iglesia católica con la escuela de policía con el consejo de educación con la gobernación de la provincia con la vicegobernación con la intendencia con la viceintendencia con la defensoría del pueblo con el INADI con todo hemos trabajado juntos y haciendo actividades juntas y a modo personal también he podido tender redes con suma de voluntades mensajeros de francisco movimiento scout movimiento de los focolares hospital san roque donde hay muchas actividades que son simbólicas son simbólicas hacer un acto pararse y hablar es simbólico tiene gracias tiene su tiene tiene algo que deja pero es simbólico pero también muchas actividades concretas de ayuda de encabezar una colecta de sillas de sillones para para las mamás del hospital san roque que pasaban la noche cuidando a sus chiquitos y estaban muy incómodas donde me pidieron 20 reposeras y conseguimos más de 40 con kilos de leche en polvo y pañales donde hace poquito pudimos pude donar 13 sillas de ruedas 6 quedan en el hospital san roque y 7 fueron a distintos chiquitos de de la provincia con imposibilidad de poder moverse normalmente qué quiero decir con esto que uno puede desde la defensoría generar esas redes para poder trabajar cerca de los vecinos por supuesto que los recursos son importantes pero no todo pasa por la plata pasa por la decisión y poder hacerlo del mismo modo creo que la defensoría no tiene un trabajo que hacer tiene una misión que realizar la defensoría es una misión por eso la vocación de servicio la vocación de servicio que se habla mucho y queda muy lindo tiene que ver con ir más allá de lo que estrictamente un trabajo de 6 horas 7 o 8 requiere la defensoría requiere 24 por 7 y toda la organización de la defensoría debe trabajar así hay herramientas para hacerlo se han hecho voy a apurar un poquito por el tiempo se han hecho en su momento mesas de diálogo a través de la mediación que han funcionado muy bien y que se han dejado de hacer dos casos claros concretos que se podía haber utilizado y lamentablemente no se utilizó tema basura tema transporte poder reunir la misma mesa sindicatos empresas estados vecinos y no tener que judicializar un tema que claramente era político y que se podía haber resuelto generar una herramienta también que ayuda a la gestión no me gusta el señalar con el dedo los errores de los demás y no hacer nada si recién marcaba el concejal hay que tener un diagnóstico claro pero después aportar cosas por eso de la defensoría se puede generar una muy buena herramienta la defensoría es la caja de resonancia de la ciudad es el termómetro poder generar una herramienta para que el intendente y los funcionarios puedan saber cuáles problemáticas se repiten en qué zona se repiten hace cuánto tiempo y que esté a disposición de toda la ciudadanía para que todos podamos saber qué está pasando en la ciudad en síntesis como les decía llevar la defensoría a los barrios hacerlo a través de redes con las organizaciones intermedias esto sin la vocación de servicio de eso ir por más que el propio tiempo de trabajo eso no se podría hacer y generar estos informes mensuales quiero por último y cerrando dejar algo muy en claro el cargo de defensor no es neutral de ninguna manera puede ser neutral si el área de mediación es así es neutral porque ahí hubo un concurso y ganó el concurso con oposición y demás ante un tribunal ese es el área neutral ahora el defensor no puede ser neutral mi compromiso en el caso que ustedes consideren que soy la persona adecuada es justamente nunca ser neutral siempre estar del lado del vecino siempre van a encontrar acompañando y apoyando a esa persona que ha visto sus derechos vulnerados muchas gracias bueno muchísimas gracias han pedido de palabra concejal Díaz tiene la palabra que tal Diego como andas te felicito por la presentación la verdad que la gran parte de los candidatos han manifestado un conocimiento un acercamiento a lo que es la función o lo que sería la función en el caso particular muchos de estos candidatos nos conocemos de la calle de trabajo de actividades sociales por ahí felicitar obviamente tu trabajo con la comunidad de Anacleto que la iglesia San Martín de Porre que era una comunidad que en tiempos pasados participaba con el padre Cacho y que se pudo lograr hacer la escuela lo cual no es poca cosa y ver tu compromiso y tu participación con la comunidad y con ese sector cadenciado y necesitado determina un poco las cualidades del defensor de estar justamente en los lugares donde menos tiene posibilidades la comunidad de expresarse o mostrarse en base a eso obviamente observo que vos te presentaste como defensor del pueblo que es una pregunta que se le ha hecho a otros candidatos también y no como adjunto ni como defensor de derechos del adulto mayor responde a una cuestión de decisión o bueno adultos mayores creo que hay que tener bueno unos requisitos era tener experiencia en el trabajo adultos mayores y yo la verdad si he sido lateralmente pero nunca me dediqué así de lleno y no tengo la experiencia y creo que los cargos hay que respetarlos y que no es tirar a ver que uno pega sino que creo que tiene que ir la persona más capacitada en tema adulto mayor y creo que no soy yo en cuanto a defensor titular fue un error material entendí que había que hacer solo una presentación y después había una elección para ambos cargos así que fue solo un error mío la pregunta venía justamente porque también hemos preguntado a otros candidatos del entendimiento de lo que es trabajar en equipo dentro de la función y obviamente el defensor del pueblo más allá que el adjunto pueda resultar o no similar en algunas cuestiones de pensar obviamente lo natural sería de que se produzca el entendimiento como equipo dentro de lo que se han designado y espero que sea designado en esta gestión y que obviamente la comunión que se plantea con los empleados del área con la cual también varias veces hemos charlado se produzca como algunos candidatos han manifestado el deseo de trabajar en equipo de prepararlos capacitarlos de que crezcan dentro del área para que puedan también potencialmente en el día de mañana un empleado de la defensoría ser un defensor sin dudas me quedaron así algunos temas por el tema del tiempo para mí el deporte es muy importante en todos los aspectos de la vida y uno de ellos como la educación yo vengo del rugby jugué al rugby muchos años y después fui referee de rugby muchos años y ahora estoy en la unión entrerriana de rugby como responsable de los referees de la provincia en lo que es formación capacitación búsqueda de nuevos referees y demás y el rugby es un deporte de equipo por naturaleza fundamentalmente es un deporte de equipo a modo de broma y no tanto siempre decíamos estábamos los que nos embarramos y nos rompemos la cabeza para que después vaya el flaquito lindo y haga un try en la punta pero bueno ese es el equipo uno estamos en la parte dura otro será el que patea otro es el que piensa un poco más otros actúan otro hace el try y sale en la foto ese es el equipo donde todos son importantes porque no existiría un try una anotación si alguien primero no se embarró entero para obtener la pelota para mí el trabajo en equipo es esencial y determinante concejal Cáceres tiene la palabra gracias presidenta bueno Diego felicitaciones por la presentación la verdad que muy didáctica y bastante concisa felicitarte sobre todo por las ganas de participar creo que eso es fundamental en nuestra sociedad de hoy en día de que personas que gozan de una muy buena reputación se involucren y que eso sea contagioso y que los vecinos también tiendan a eso porque más allá que los estados puedan facilitar las herramientas de acceso y de información si los ciudadanos no participan quizás allí ocurra una barrera y bueno entendiendo de que es muy fructífero felicitarte sobre todo por tus ganas y por esa vocación de servicio la cual mencionaste pero te quiero hacer una pregunta que tiene que ver sobre todo con la parte final y sobre la cuestión de no ser neutral y te voy a hacer una pregunta que le hice a Silvia Campos que tiene que ver con vos tomaste participación en esta cuestión de definirse y cuando te involucraste de lleno en la política apoyaste una alianza que es la que gobierna a nivel nacional el país y aquí en lo local y ahí va mi respuesta mi pregunta a ver qué respuesta consigo sobre vos entendés y te tuteo para que sea más descontracturado que estas gestiones tuvieron fueron propensos a defender los derechos de los ciudadanos fueron propensos en defender y cuidar los derechos humanos que si fueron propensos a incluir a aquellas minorías incluidas a proteger las mayorías más populares crees que eso que abrazaste y defendiste tiene algo que ver con este nuevo perfil que le estás buscando dar a tu participación ciudadana bueno gracias gracias por tutearme primero así no quedó tan viejo en la primera parte primero agradecer a mi esposa porque si ella no me bancaría yo no podría estar haciendo tantas cosas está por ahí atrás empiezo por el final si me permitís y te tuteo también para mí no es un nuevo perfil esto para mí es parte de lo mismo la misma vocación de servicio el mismo amor por la ciudad y las ganas de aportar a la ciudad es donde me toque como les decía yo vengo del rugby y en el rugby es tan importante el manager el que prepara el asado o las hamburguesas como los que juegan y los que marcan puntos así que el aporte uno lo puede hacer creo desde donde lo puede hacer y siempre creo que será bienvenido como vos decís yo fui precandidato a intendente y lo hice de un espacio y lo hice justamente con una propuesta diferenciándome de las dos propuestas que yo considero que eran las oficialistas las hice justamente como una diferenciación de las propuestas que yo consideraba que eran las oficialistas porque entendí que no me representaban cabalmente en los valores y en las miradas que yo tengo sobre la sociedad y la ciudad ahora en general creo que yo no creo en los blancos y negros creo que es un reduccionismo que nos hace muy mal creo que esa parte de la grieta es es muy nociva porque no nos hace pensar simplemente uno dice lo que está del otro lado no soy yo y me opongo y listo claramente hay cosas donde uno tiene que ser blanco y negro pero no en todo creo que se han hecho cosas creo que otras no pero justamente estoy diciendo que mi propuesta iba en contra de lo que se estaba haciendo y cuando no pude avanzar opté por no ser parte de ninguna alternativa justamente no porque pensar que lo mío era lo mejor y sin lo mío no puede ser pero no era lo que más me representaba así que por eso también opté por quedarme afuera y fue de vuelo corto pero pero de mucho aprendizaje y creo que puede ser interesante a futuro también espero haber respondido no sé si te respondí me repreguntas decime te vuelvo a contestar si querés por supuesto esa participación de vuelo corto a la que llamaste era bajo un paraguas de un movimiento que trascendía de lo local seguís apoyando o teniendo una visión positiva sobre esas políticas del gobierno nacional yo iba más allá de lo partidario iba a lo central de las políticas públicas si creías que la gestión con la cual te sentiste más allegado si tendió a políticas públicas en defensa de los derechos humanos de la participación de los derechos de los ciudadanos bueno en derechos humanos creo que hubo un gran trabajo en la Secretaría de Derecho Humano de Claudia Bruch dirigida por Claudia Bruch que es una persona que yo conozco hace muchos años admito que no voy a ser objetivo porque es una persona que considero un amigo y que yo quiero mucho pero más allá de eso creo que se ha hecho muchísimo en un área que era muy sensible y creo que se ha avanzado muchísimo todo un tema de reconocimiento de los fallecidos en la guerra de Malvinas se ha trabajado con pueblos originarios así que me parece que se ha hecho muy buen trabajo claramente en otras cosas no y por mi parte yo tomé las banderas que entendí que estaban ahí que tenía que ver con la institucionalidad con la defensa del bien común en la lucha contra la corrupción también entendí que había ejecutores que no eran los mejores pero bueno por eso mismo digo no hay blancos y negros a ver hubo una elección y claramente la perdió el espacio de Cambiemos con lo cual la mayoría de la sociedad entendió que no era el camino correcto así que me parece que el resultado está a la vista también concejal Sosa tiene la palabra gracias señora presidenta bueno Diego en primer lugar felicitaciones celebro de tu exposición un concepto que me gustó muchísimo la fuerza la centralidad que le diste en la posibilidad de estar cara a cara y trabajar con los vecinos y para los vecinos respecto de de lo que acababas de mencionar yo me quiero centrar en la ciudad de Paraná porque en la ciudad de Paraná la marca Cambiemos tuvo un representante y ese representante fue Sergio Barisco las políticas implementadas por Sergio Barisco en la ciudad de Paraná han dejado la ciudad en estas condiciones y más que la ciudad que es un ente abstracto te diría que lo que me preocupa como ciudadana independientemente del rol y la función que me toca es lo que sufre nuestra gente yo te pregunto si vos seguís avalando esos conceptos de la marca Cambiemos las políticas en Paraná hablemos de Paraná en Paraná independientemente de la conducción que venga de hecho la que se viene es una una gestión justicialista independientemente de la gestión política que tocará cuál sería tu rol frente a esta situación que le acontece a la ciudad de Paraná porque si en verdad acompañar a una gestión significa estar de acuerdo me explico Diego ahora digo de repente vos vas a estar en un rol que como dijiste al principio de tu exposición el eje central va a ser la defensa del ciudadano bien contestame como defensor como futuro defensor del pueblo bien bueno muchas gracias coincido en la valoración claramente a ver yo lo he dicho públicamente yo tengo un no tengo problema en decirlo tengo un aprecio personal no soy amigo del intendente Barisco ni mucho menos pero tengo un reconocimiento y un aprecio personal la gestión creo que no estuvo buena creo que fue muy problemática en todo aspecto y como está terminando es una muestra clara con tema de transporte basura a ver esto es claro y creo que que nadie lo puede ocultar de vuelta así lo expresé cuando lo tuve que expresar públicamente de hecho en estos cuatro años y como hoy mencionaba David el consejo Alcáceres cuando hacía mención a Silvia Campos que es una persona que que conozco de chicos nos conocemos y aprecio mucho y a su familia ella sí es funcionaria yo no he sido funcionario no he sido funcionario nacional no he sido funcionario municipal ni provincial he tenido propuestas y no las he aceptado porque para mí yo ahí disiento en el acompañar porque el acompañar no es un cheque en blanco por lo menos para mí en mi concepción no es un cheque en blanco de hecho al comienzo de esta gestión a mí me propusieron encabezar el INADI local ser el el delegado del INADI local fui a Buenos Aires todo y la persona que iba encabezada a nivel nacional me parecía que no iba ni para atrás ni para adelante yo dije que no iba a tomar ese cargo porque me parecía que no iba a poder hacer ningún aporte y no lo tomé de hecho esa persona al poco tiempo se fue ¿qué quiero decir? yo no creo en las definiciones totalitarias de todo a veces en la política se hace y no me parece que esté bien uno ni siquiera en el matrimonio lo hace uno no está de acuerdo tengo mi esposa ahí controlando uno no está de acuerdo en el 100% claramente ella siempre tiene razón pero uno está siempre de acuerdo en el 100% y uno tiene que ir balanceando cuando la la balanza le da favor uno bueno sigue adelante cuando cuando se genera ese desbalance claramente uno tiene que tomar decisiones y si me permiten vuelvo al rugby yo soy del club estudiantes y fui referí muchos años me ha tocado arbitrar incluso a mi propio club o a Tilcara o Robin que son los dos rivales de la ciudad cuando hay una infracción es penal no hay distinción de camisetas cuando hay una infracción es penal para el que sea así me he formado yo y así considero que debe ser bueno muchas gracias no hay más preguntas expediente 787 2019 profesora Fernández Martín Anaí DNI 23.578.125 postulante a defensora del pueblo conforme ordenanza 83.91 consejal Díaz aguantame un momentito que por favor no se me vaya porque detengo 8 justos bueno Martina te podemos bienvenida gracias por estar acá cuando quieras puedes iniciar tu presentación buenos días cuerpo deliberativo yo soy Martina Fernández analista de sistemas también tengo una diplomatura en gestión pública municipal me he presentado como candidata debido a dos temas primero he sido excesionalista para lo cual he adquirido experiencia en lo que es el contacto con el vecino sus reclamos y todo lo que es lo que es obras principalmente públicas otro fue el tema que pertenezco a un lugar en este momento de servicios que es el SAP 147 que es donde se efectúa los reclamos las quejas de los vecinos sobre diferentes tipos de servicios agua cloaca luminarias árboles basura residuos todo lo que sea el servicio al ciudadano para las diferentes áreas mi proyecto se basa en lo que sería la parte de servicios públicos lo que es agua cloaca residuos y transporte que es lo de servicio esencial después tenemos lo que es las empresas privadas gas luz telefonía cobros indebidos la igualdad de géneros y oportunidades serían los ejes a tratar grooming y bullying y también la parte de lo que es adultos mayores ¿sí? bueno en cuanto al desarrollo todo desarrollo a lo que hay que tener en cuenta en lo que es la ciudad de Paraná es principalmente lo que es el presupuesto las estrategias evaluar la expectación organizar y proponer modificaciones sobre normativas el defensor del pueblo es el que digamos hace la parte de recepción de los reclamos de los diferentes ciudadanos y organizaciones también lo que pasa que a veces hay hechos que no son correspondientes a los defensores del pueblo por lo cual se debe guiar al ciudadano cómo presentar su reclamo bueno acá hice un cuadro de ejes principalmente lo que es en cuanto a servicios esenciales ¿dónde está escrito eso? en lo que es el decreto 843 barra 2000 y la ley 25 250 son leyes de carácter nacional ahí se estipula que tanto el servicio de lo que es agua transporte telefonía salud son lo que serían los llamados servicios esenciales en cuanto a empresas privadas la provincia tiene sus empresas y sus entes en los cuales el vecino puede realizar el reclamo está a nivel municipal y provincial estaría defensa del consumidor bajo la ley 22 24 240 ENACOM para lo que es telefonía celular antena ENERGAS todo lo que es gas distribución de gas y todo lo que es cobro en caso del ERRE la parte de la energía eléctrica domiciliaria voy a volver sobre ENACOM ENACOM recibe todos los pedidos a través del ciudadano presentando la última boleta de pago telefónico el DNI fotocopia DNI y se confecciona una planilla en el caso de lo que es defensa del consumidor es para cobros indebidos en el caso de cobros indebidos ya sea cuotas o algún servicio o compra en el caso de lo que es defensoría del pueblo lo que va a hacer es recepcionar estos hechos y quejas y reclamos de los vecinos propuestas también puede llegar a recibir y también defensoría puede realizar lo que se llama aconsejar al consejo deliberante sobre el reformas de determinadas normativas dado que algunas están fuera de vigencia en el caso de lo que es bullying está la ley 26892 bullying de qué tipo hay educativo y laboral principalmente en el caso de grooming 26904 sería la ley y que está contemplada también en lo que es el código penal sobre esto es sobre los niños en lo que es la parte de comunicación electrónica principalmente porque hay veces hay gente que son muy malas y tratan de captar a los niños para realizar determinados hechos penales eso lo digo porque a veces no saben lo que es grooming en cuanto a igualdad de género la ley 27743 lo que abarca todo lo que sería lo que es diversidad de género la parte de las mujeres y la parte también de violencia discapacidad tratar de que bajo la ley 22431 las prestaciones sobre lo que las personas con discapacidad en cuanto a sus derechos los cuales normalmente son vulnerados al tanto acceso a los edificios trámites y demás cuestiones incluidas en lo que es discapacidad también lo que sería el tema de el acceso a una pensión por discapacidad el conseguir el certificado de discapacidad cómo hacerlo porque hay veces que el ciudadano no está informado lo principal para mí sería en lo que como candidata defensora es que el vecino esté informado lo pueda guiar sea una parte efectiva de lo que es la comunidad voy a dar voy a dar unos ejemplos de lo que es a nivel vecinalista que me ha tocado vivir un ejemplo fue en 33 orientales el cuanto al relleno con residuos y residuos tanto domiciliarios y sanitarios se consiguió ampliar donde hoy está el polideportivo también se consiguió malla cima en lo cual se plantaron árboles para que se evite el desbarrancamiento de lo que es el rollo y también se consiguió con un enlace con Nación la parte del canal revestido a cielo abierto esos fueron en cuanto a lo que es una obra cuantos destinos fueron provinciales municipales y nacionales en cuanto a ENACON tuve la posibilidad de hacer unos reclamos en los cuales se presentaron 500.000 usuarios por el tema de pago telefónico y corte de línea de 20 a 45 días salió favorable a los vecinos se le retribuyó en la boleta de la facturación también se le retribuyó se le cobró una multa a la empresa en cuanto a lo que es el servicio de atención al vecino que se van a preguntar cuál es el tema y el tema es que nosotros ahí recepcionamos lo que son quejas y se dirigen a diferentes áreas los problemas principales son en este tiempo fueron recolección de residuos transporte de mora recolección de ramas ruacas y lo que es anusféricos sí quiero finalizar que me quedan unos temitas pero estos serían los principales lo que sería la realización de los objetivos en la defensoría si fuera el ECTAP en el caso correspondiente muchas gracias ¿Algún concejal necesita hacerle alguna consulta? Sí, señor consejero Díaz Hola, ¿qué tal? Muy bien la presentación fue muy claro la presentación yo creo que en todo está nada más que la duda por ahí de cuando se aplica el cargo como tal la funcionalidad que tiene con el defensor adjunto y con el equipo de trabajo de la defensoría Ah, sí, sí eso es lo que me faltó por tiempo el tema fue así con lo que es colaboración con el equipo interdisciplinario el equipo interdisciplinario de profesionales porque hay abogados y también cosas que no corresponden a lo que es municipio sino un ente nacional tenemos a la defensora representante de Defensoría Nacional en lo que es Defensoría del Pueblo a ella se le gestionan todos aquellos servicios o problemáticas para que trate de resolverlas y las guíe a los organismos correspondientes ya sean nacionales también está el equipo del centro de mediación el cual recibe quejas y media entre vecinos por el tema de medianeras o alguna cuestión que no presente y es la Defensoría actúa como organismo autónomo eso quería agregar bueno alguna pregunta para parte de los concejales escucho por favor no, no tenemos preguntas muchísimas gracias entonces por estar acá expediente 770 2019 López de Grinóvero Nora Viviana DNI 17.278.074 postulante a Defensora del Pueblo adjunta conforme ordenanza 83.91 una pavada pero me llamó la atención que usted agarró por este lado siempre todo como que diferente me gustó siempre me llama la atención siempre todo me gusta ser diferente muy bien bueno bienvenida a este recinto bueno muchísimas gracias no por favor primero y como para dar inicio a lo que voy a decir sobre mi proyecto quisiera solidarizarme con todas aquellas mujeres que sufren violencia de género o cualquier tipo de violencia por lo ocurrido acá en el consejo y hemos ganado muchos derechos pero todavía no hemos conquistado algunos derechos mi nombre es Nora López casada con don Sergio tengo dos chicas que están estudiando en la facultad una ahí que está estudiando biotecnología y trabaja en un hotel muy reconocido de Paraná y Juliana está estudiando ingeniería química y se recibe el año que viene si Dios quiere son la razón de mi vida yo estudié tecnicatura en gestión y administración pública me recibí el año pasado también una carrera pendiente que yo tenía estudié trabajo social tengo varias materias cursadas de trabajo social soy gestora del automotor estudo portugués ahora estoy estudiando un idioma y soy militante política y social que por ahí seguro que me han visto en las redes sociales es mi mayor pasión militar por eso me comprometo tanto con la gente y he andado tanto por los barrios mirando y poniéndome en lugar del otro que es lo que mayor es lo que me ha formado dentro de esta militancia bueno mi proyecto se llama Red Registro de Entidades Digitalizadas articulé lo privado y lo público porque me pareció que en Defensoría del Pueblo tendríamos que hacer un poco la empatía como nosotros caer como gente nueva y revolucionar un poco cuando uno inclusive en los cambios de gestión nosotros como empleados municipales yo soy empleada municipal de hace 18 años sentimos el cambio de gestión o sea por ahí nosotros tenemos que ponerlo en el lugar del otro por eso en la motivación y en el andamiaje este del andar traté de generar algo nuevo algo innovador algo de municipios sustentables es inteligente que he venido estudiando desde que estoy en la municipalidad me tocó la oportunidad de estar en la Secretaría Privada en el año 2003 leí el primer informe sobre lo que era Defensoría del Pueblo con el doctor que era Jorge Kerr y la señora la profesora Benedetto desde aquellas instancias estoy estudiando y capacitándome con respecto a lo que es la Defensoría del Pueblo bueno en el marco teórico hablamos de lo que son las situaciones problemáticas los individuos tenemos todos cuando se genera un proyecto tenemos que ver cuál es el problema en realidad yo vi que en la contextualización actual el modelo actual en lo social estamos medios resignados a no entender la parte de tecnología y cómo lo abordaríamos con la información proveer de información al ciudadano hacer una base de datos hacer una base de datos en donde todos tengamos accesibilidad mecanismo de control para una mayor eficacia yo utilicé el método del registro porque al estudiar el trabajo social hice mucho trabajo de campo y en la cuestión antropológica tenemos que observar lo que es la observación participante y la no participante es una teoría que uno adquiere cuando estudia trabajo social entonces el registro en realidad es es la forma que se que se logra una mayor información en base a una entrevista y como objetivo específico tendríamos que ver la articulación con otras áreas este proyecto se articularía con otras áreas se haría una presentación de la documentación que después le voy a mostrar lo que es la entrevista que se le haría al usuario con una entrevista en el centro de cómputos del municipio tenemos personal específicamente especializado en lo que es la parte de cómputos yo tuve la gratitud de trabajar en el proyecto de los motocarros y el andamiaje que tenemos en el centro de cómputos es maravilloso en donde uno a través de una entrevista le presenta el proyecto a los chicos y ellos te preguntan qué es lo que necesitamos hacer y ellos te organizan el programa es muy potable la capacidad de nuestros compañeros municipales por eso no presenté ningún tipo de presupuesto porque es material humano lo que estaríamos utilizando en realidad con mis propios compañeros municipales bueno cómo y a quiénes registraríamos a instituciones públicas privadas ONG no gubernamentales gubernamentales empresas apretadoras de servicios en general y mutuales en realidad a todas las empresas en general por ahora sería un registro para saber la persona que está detrás de esa empresa si es real a quien debemos peticionar recurrir porque como sea le doy un ejemplo a nosotros nos pasa como empleados municipales nos hacen un descuento de la mutual que es previsora del Paraná a todos nos pasa lo mismo y cuando vamos a presentar que queremos dar de baja de nuevo nos vamos a descontar no sabemos a quién recurrir yo cuando le decía a mis compañeros municipales a vos te descontaron y nos descuentan de la nada porque no hay un convenio no hay nada de previsora del Paraná y bueno también de paso aprovecho los medios también para decirnos lo que nos pasa a los empleados municipales bueno esto sería a través de la entrevista sería un análisis grandóstico y orientación del ciudadano a quién y cómo acudir y la especificidad de la empresa a qué se dedica porque por ahí te puede tener una empresa una mutual que se dedica a hacer cualquier otra cosa bueno los bancos son específicamente están estructurados ¿cierto? pero hay empresas que vos no sabés a qué se dedican y vos por ahí por error o omisión o por no leer la letra chica caes en un enjambre en un abanico de situaciones que después no sabés cómo salir o sea no es nada en contra de la empresa privada articular lo privado con lo público registrar por ahora el objetivo específico es solamente registrar a las empresas en Paraná bueno y dentro de las fortalezas y debilidades en el sector público que son lo que yo veo dentro del empleado municipal se encuentran potencialmente material y proyectos que sientan precedentes en las áreas y hay un desconocimiento muy grande de los ediles de los funcionarios que vienen que son cada cuatro años que cambiamos entonces de nuevo tenemos que volver a explicarles lo que hacemos cómo será el proyecto de los motocarros que nunca se siguió el proyecto de los motocarros era fabuloso cuando hicimos la entrevista le preguntábamos a la gente si tenía baño si no tenía baño era un proyecto para hacer infraestructura dentro de la ciudad de Paraná y no era únicamente entregar la motocarro y sacarle el caballo a la gente o sea había una visión más a futuro estaba muy bien hecho y hay veces que por ahí por cuestiones políticas por ahí te ven de un color político y te dicen no vos acá no podés hacer el otro proyecto porque realmente no y la verdad que uno cuando hace un proyecto lo hace con muchísima vocación de servicio por conocimiento de campo porque sabemos lo que le pasa a la gente yo trabajé muchos años en zoonosis y sabía lo que la gente estaba necesitando sabía la problemática trabajé muchos años en el Comnaz también he andado en el barrio San Martín al cual amo sé la necesidad de la gente me pongo en el lugar del otro bueno el nivel de gente con estudios es idóneo el idóneo es el que está hace muchos años en su trabajo y por la misma especificidad su carrera es el va adquiriendo conocimiento entonces es idóneo también respetar a la persona de carrera que son mis compañeros que por ahí sufren mucho cuando viene una persona y le empieza a mandar y ni siquiera tiene un primer grado aprobado se lo digo con conocimiento esto lo digo con mucho dolor porque por ahí yo puedo representar a los municipales acá que son aquellos que por ahí me apoyaron me firmaron los avales no está bueno eso y la verdad que las instituciones se ven atravesadas por estas situaciones porque nosotros nos capacitamos hay muchos empleados técnicos en gestión si ustedes hacen una estadística hay muchísimos profesionales con muchísimo conocimiento dentro de la municipalidad y no nos aprovechan para lo que sabemos hacer y el régimen de capacitación se visualice para todos y todas los empleados para obtener oportunidades a mí me parece que si le dan oportunidades a mis compañeros de trabajo el municipio sería más eficiente y más eficaz entonces las debilidades los empleados no se sienten valorados en todo sentido ya que al momento de jubilarse o por causas de accidentes laborales se encuentran a la deriva tratando de resolver su situación y las oportunidades serían para todos y la organización también y para terminar la motivación y la capacitación sería también sería también un fin fundamental para que los empleados también se sientan más valorados y el municipal no tiene distribución de tareas las orgánicas se encuentran establecidas en el régimen municipal pero no son son pocas áreas las que las tienen entonces cuando vos entras al municipio te hacen un decreto y no sabés para dónde ir porque no está la norma legal no te dice vas acá vas allá inicia con cuategorio uno, cuatro y después andan todos los chicos preguntando en la municipalidad qué tienen que hacer es muy perverso el sistema yo me siento por ahí porque a mí me pasó lo mismo por eso me empecé a capacitar me empecé a formar para ver cómo era la idiosincrasia de la municipalidad la cual nos ve afectado a muchas personas y el tema de lo privado se va a realizar con una ¿la entrevista pone? la fortaleza y debilidades de la en el ámbito privado se va a realizar con esta entrevista que lo hice como herramienta nombre y apellido responsable de la empresa característica especificidad personalidad jurídica si tuviera de mi domicilio email empresa pública o privada y ahí arrancaríamos es un proyecto muy dinámico que me gustaría le falta formación todavía pero quizás en el andar podría ponerse muy bien en conocimiento de la gente y de no ser elegida yo brindaría mi proyecto para el que sea para que sea potable así como hice con el proyecto de los motocarros que siga un proyecto también que es lo que más me gusta hacer bueno muchas gracias por escucharme gracias a los ediles también por escucharme y a la gente que me vino a apoyar nada más Nora espera un momentito que no sé si seguramente tenemos un espacio de preguntas por parte de los concejales concejal Díaz tiene la palabra yo pensé que se le iba a dar a Cáceres porque le había levantado antes que la mano usted siempre era primero gracias gracias no bueno Nora te felicito bueno nosotros hemos tenido la posibilidad de estar trabajando juntos este último tiempo y por ahí conocer un poco la cuestión gremial que te lleva a la defensa de los derechos de los compañeros por lo cual vi que hay una performance volcada al proyecto que obviamente tendría que ser bien amplia porque estamos hablando ya de la comunidad y no solamente del empleado como varios de los candidatos que han dicho y mencionado el uso de la tecnología el equipo de trabajo algún método como para llegar a tener mejor o mayor información el tema de fondo por ahí o la pregunta de fondo sería con respecto a ese equipo de trabajo una de las cosas que le he preguntado a otros candidatos es reconocimiento del personal que vos ya lo tenés por ser empleada de la municipalidad y la calificación o hacerlo calificado al personal en la medida que como le dije recién a Diego en la anterior que los mismos empleados tengan la oportunidad como estuvieron acá Carlos o el flaco de tener la posibilidad de cubrir estos cargos el día de mañana y no salir a buscar afuera defensor del pueblo adjunto o adulto mayor a mí me parecería que como ser yo en la ordenanza 8391 el defensor del pueblo y el adjunto que tiene la misma potestad tiene la potestad de llamar a concurso y a los funcionarios como a los empleados quizás eso fue lo que más me motivó también de presentarme o sea que aprovechen la capacidad de los que estamos acá en la municipalidad que tenemos una profunda vocación de servicio que nos reconozcan también como empleados como empleados que somos empleados de nada más por eso decía digamos que la posibilidad está esté dentro de la casa y no fuera de la casa claro exactamente inclusive trabajar con la motivación en el empleado porque en estos años estos cuatro años se ha desmoralizado mucho el empleado yo lo veo muy rezagado muy con con pocas ganas pero me parece que le han sacado hasta las ganas de ser entonces la motivación como rol fundamental también en todas las áreas con la capacitación porque hay muchos empleados que se quieren capacitar no es que no se quieran capacitar ahora la agrupación de profesionales municipales nos dio la autorización para poder si nos queremos especializar podemos sacar los días los que estudiábamos teníamos que pedir por favor de salir para estudiar y recibirnos salíamos de acá sin comer nos íbamos a la facultad y hay veces que no sabíamos si nos faltaban pasaban falta sin aviso si estábamos en el parte los empleados que estudiamos por ahí somos los más castigados dentro de la municipalidad por eso hay veces que no hay que bajar los brazos acá me tienen a mí que yo me he capacitado soy una mina que salió del barrio Macaroni me encanta la empatía me gusta trabajar para el otro yo sé que se puede y que podemos todos juntos trabajar de cualquier forma hay que ser amplio porque estamos hablando de toda la ciudad de Paraná y de todos los ciudadanos sí por supuesto o sea el defensor del pueblo tiene que tener un conocimiento yo vi yo vi que el doctor Garay es doctorado dice yo tiene un montón de conocimiento que ojalá uno yo hubiera podido también tener la oportunidad de poder estudiar sino que hay veces que cuando tenés que salir a laburar los 18 años no te dan la oportunidad de estudiar entonces lo hice ahora de grande que lo pude hacer que tengo la posibilidad y por eso a mi hija le digo que lo único que le voy a dejar es el estudio que sigan estudiando porque en este país en estudio no podés hacer nada bueno consejal tengo a concejal Cáceres primero gracias presidenta no brevemente primero para para saludarla a Nora felicitarla por la exposición gracias y sobre todo por la entrega y esa vocación de servicio ha venido bien acompañada así que está bien custodiada pero resaltar una cuestión muy puntual que destaco que es la forma en que te presentaste primero tu posicionamiento de militante social de venida en militante partidaria y en eso hay una condición fundamental que tiene por ahí su coincidencia con un apotegma de los ideales que defendemos que para conducir a un pueblo la primera condición es haber salido del pueblo para pensar y sentir como el pueblo y creo que esa sensibilidad de pertenecer y de pensar y sentir es una condición que nosotros no debemos descuidar a la hora de elegir el próximo defensor del pueblo así que felicitaciones y bueno el mayor de los éxitos en los caminos de lucha que emprendas muchísimas gracias muchísimas gracias concejal Sosa tiene la palabra no tampoco tengo sí tengo una pregunta si le preocupa al concejal Díaz de todos modos primero Nora quiero felicitarte gracias esta felicitación tiene un doble sentido en primer lugar porque sos una persona que está demostrando que el ascenso social es posible que no es meritocracia los logros alcanzados por las personas no es igual acá todo lo que nos desforzamos lo que nos levantamos temprano llegamos no se llega cuando hay un estado presente y por qué lo digo por vos porque varias veces mencionaste la posibilidad de hacer tu tecnicatura como la hiciste llegaste así que creo que lo tuyo tiene un doble sentido porque además sos un claro ejemplo de que se puede llegar de que es posible el ascenso social siempre y cuando haya un estado presente que acompañe no es magia no es meritocracia no es el valor de cada uno se entiende porque creo que son cuestiones que hay que destacar también quiero destacar la claridad de tu concepto en cuanto a la situación de los trabajadores independientemente que te estás postulando para un rol de defensor pero creo que ponerse en el lugar del otro el que tenés más cerca como los trabajadores municipales en este sentido me pareció sumamente valioso me pareció sumamente valioso tu concepto que tengas claro que los empleados municipales van a tener que retomar recuperar esas ganas de ser municipales de ponerse la camiseta porque han sido sumamente maltratados degradados en estos últimos cuatro años coincido plenamente con lo que decís me parece sumamente valioso me parece valioso que ese ejercicio de empatía que de seguro hoy haces con tus compañeros de trabajo mañana lo puedes hacer desde otro rol para con los vecinos de Paraná y dijiste una cuestión muy importante para con los vecinos y para con los trabajadores hablaste de la capacitación entonces ahora sí viene mi pregunta ya en tu rol de defensora cuál va a ser tu postura respecto de la formación de los empleados de la defensoría del pueblo esto de rescatar saberes y demás y por otro lado cuál es tu cuál sería la estrategia planteada con respecto a las organizaciones e instituciones que ya están en la sociedad tendrían que remozarse tendrían que actualizarse bueno vos dirás bueno como no como primera instancia si tengo el privilegio de ser defensora del pueblo ver las áreas específicas y la capacidad de cada una de las personas puede estar una maestra mayor de obra que estaba en mesa de entrada que yo sugerí ya de hace muchos años que estuviera en catastro o sea por ahí vos tenés un título una especificidad y estamos todos desparramados en todos lados no tenemos una función concreta en lo que tenemos que hacer quizás si vos sabés lo que sabés que hacer cuando te hagan la norma legal dentro de la municipalidad cuando ingreses al municipio o en su defecto rehacer tu función decir bueno vos que sabés hacer sos técnico de gestión bueno vos podés asesorar tenés la posibilidad de asesorar a los funcionarios públicos nuestro título es para asesoramiento hacemos proyectos dictaminamos es una función muy amplia y abarca mucho el técnico de gestión y por ahí yo como ser estoy en cultura y lo único que hago son presupuestos y trabajo con el CIP y el CIGEP que nuestro sistema de materiales o sea pero porque lo sé hacer o sea entonces por ahí tenés que patear y atajar los penales porque no hay mucha gente que pueda hacer el sistema de pedidos de materiales ahí se compra desde un clavo hasta una camioneta entonces vos tenés que en ese sentido capacitar a más los empleados para que los pedidos de materiales lleguen y sean porque tenés que pedir varios presupuestos es una dinámica bastante buena que lo podemos hacer y es muy bueno el sistema nuestro sistema de cómputo es maravilloso es aprovechable al 100% el sistema de los motocarros fue maravilloso como lo hicieron los chicos vos les decías lo que queríamos y ellos sistematizaban todo no aprovechamos eso y la otra pregunta Cristina ¿cuál era? que no me lo recuerdo las organizaciones para poder hacer el registro de las organizaciones bueno ahí está el tema el cómo yo hasta anduve investigando en el instituto del seguro porque salía a registrar como me pasaba con los chicos a los motocarros es hacer un seguro aparte hablar con la RT por si tenés algún accidente laboral porque el empleado municipal no está cubierto tiene el itinerant que vos salís hasta tu casa vos si haces otro tipo de trabajo tenés que ir a que te cubra el instituto del seguro o algún tipo de seguro y bueno y nosotros salía a registrar o sea hacer talleres dentro de la defensoría del pueblo que es lo que queremos registrar en base a la entrevista y bueno ir buscando por internet ir caminando la calle porque no ir registrando las instituciones y por ahí se puede hacer muy potable articular lo público con lo privado saber qué institución pública hay y qué instituciones privadas hay porque el desconocimiento de la gente como ser una persona que tiene discapacidad que necesita un cuidador domiciliario y tener un registro también de esas instituciones que hacen cuidados de ancianos cuidados domiciliarios y saber dónde puede ir la gente es muy amplio el proyecto es muy faraónico por ahí pero yo lo que no quería era ponerle ningún presupuesto como sé que el municipio no está bien y el presupuesto es medio y bajo de la defensoría del pueblo se puede articular muy bien lo hacen en Rosario y en Buenos Aires se llaman municipios inteligentes y sustentables bueno muchísimas gracias creo que no hay más preguntas un aplauso para vos naturalmente que nos alegramos mucho que no por favor la bien la tele también sí la verdad que es una alegría ver empleados del municipio que vengan a postularse para este cargo así que bienvenido bueno estimados concejales para el día de mañana tenemos 8 postulantes que se van a convocar lo que necesitamos son 8 concejales que vengan a sesionar de los cuales solamente tenemos 6 confirmados le acabo de encomendar al señor Lendaro que por favor confirme la asistencia de quienes no lo han manifestado aún para poder ya los que ya avisaron ya están avisados ya tenemos anotado todo pero por favor compensar hay actividades ustedes saben que esta agenda se fue proyectando que se hizo bastante larga que algunos tenían ciertas cosas que ya estaban preapalabradas y vamos tratando de jugar con eso así que bueno por parte de Secretaría le confirman al Lendaro la presencia de los que me estarían faltando para poder cerrar la tranquilidad de que mañana a las 9 y media tal cual está convocado poder habilitar la sesión mientras tanto pasamos un cuarto intermedio muchísimas gracias a todos los que vinieron pasamos un cuarto intermedio siendo las 12 y 40 que tengan una buena jornada todos las 12 y 40 las 12 y 40 las 12 y 40